Los Domingos con Maduro Los Domingos con Maduro Buenos días Venezuela, buenos días Patria Amada Los Domingos con Maduro Hoy, domingo 12 de noviembre En el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela Aquí estamos, la Feria Número 13 La décima tercera edición de esta Feria del Libro Que nos ha ido llevando a niveles superiores Como debe ser de lectura de nuestro pueblo Estaba viendo unos estudios de América Latina, del Caribe, de Iberoamérica Y Venezuela tiene una tasa de acceso a libros de lectura Muy, pero muy alta En relación al resto de los países de Iberoamérica Pero, además de muy alta Si la consideramos con el nivel de acceso al libro Y de la motivación y acceso a la lectura Que tenía nuestra generación hace 18 o 20 años Verdaderamente Venezuela ha dado un salto gigantesco Desde el punto de vista de la calidad De la lectura Del acceso a la lectura Y una de sus demostraciones Es esta Feria Internacional del Libro Que es una fiesta Más de 14 países están participando Rusia, con motivo de los 100 años de la Revolución Bolchevique Es el centro, el invitado especial Estaba leyendo un libro muy interesante De Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, sobre el problema de los mercados Muy interesante Vamos a hablar en este programa número 96 De un conjunto de acciones económicas Que están en pleno desarrollo Con el permiso de Walter Martínez En pleno desarrollo Un conjunto de acciones económicas Bueno, que vayan agrupando Un conjunto de mecanismos Para proteger al pueblo Como ustedes saben De la acción de venganza económica Que factores nacionales de la oligarquía Factores criminales de mafias Encristadas Y operando Desde diversos sectores de economía Y sectores internacionales Permanentemente danse contra nuestro pueblo Pendientes allí También mucha gente pendiente De los anuncios navideños Del plan Navidades Felices 2017 Por aquí tengo al nuevo Ministro de Comunicación Y Cultura No, perdón Al Vicepresidente de Comunicación y Cultura El nuevo Ministro de Comunicación Un gran lector Le tocó inaugurar El jueves pasado La Feria Internacional del Libro de Venezuela ¿Cómo está la feria, compañero Jorge Rodríguez? Presidente, ha sido una explosión de alegría Una explosión de luz Porque eso es lo que traen los libros a Venezuela Junto con el Ministro de Cultura, Ernesto Villegas Estuvimos, Paul Hack Estuvimos en la inauguración De esta decimotercera feria Y usted decía algo que es fundamental En Venezuela Somos el tercer país en América En lectores, en cantidad de lectores Pero no solamente eso La característica que tiene el libro En otros países es una mercancía El libro visto como mercancía Generalmente tienen altos costos En Venezuela Los libros son A un costo completamente accesible A todo el pueblo A todo el pueblo que quiera acceder a ellos La red de librerías Que el Estado ha venido desarrollando La red de imprenta Unos datos que me comentaba El compañero Jorge Rodríguez Vicepresidente de Gobierno Se ha incorporado como Vicepresidente de Gobierno Para el área de la comunicación Comunicación Y de la cultura Englobando y teniendo una visión Integral del desarrollo De la comunicación y la cultura Como gran proceso dinamizador Como columna central Del nuevo espíritu nacional Del fortalecimiento de la identidad nacional Y como elemento central De la batalla de ideas Como decía Fidel La batalla de ideas La batalla de valores De nuestro tiempo Estábamos comentando Por ejemplo algún dato Venezuela Es el país que más ediciones Ha hecho por ejemplo De El Quijote Correcto Hemos hecho más ediciones Que en España ¿No? Y distribuidas gratuitamente Para nuestro pueblo No es mala idea Preparar una jornada Para regalarle a nuestro pueblo Otra vez El Quijote Igualmente que los miserables Así que son datos Que caracterizan Que caracterizan Un esfuerzo que se ha hecho Que inició nuestro comandante Chávez En el año 2005 Venezuela necesita una profunda revolución cultural En todos los aspectos Por eso Es que designé Al compañero Ernesto Villegas Poljab Escritor Intelectual Comunicador Líder revolucionario El nuevo ministro Del poder popular Para la cultura Y le he dado la batuta Una tarea central Para la revolución cultural De la vida De la democracia Para el florecimiento Como diría El gran timonel Mao Zedong De mil escuelas De mil flores De mil pensamientos Para la revolución cultural Estamos en la edición Número 13 De la Feria Internacional Del Libro Tenemos importantes invitados Importantes anuncios Y mientras Llegan esos anuncios Y conversamos con los invitados Vamos a compartir el video de arranque De la semana presidencial Semana de trabajo Semana de cantos Y labores Adelante video La semana presidencial Lunes El presidente Nicolás Maduro Encabezó el segundo lunes de regiones Desde el salón Carabobo Del círculo militar en Caracas Allí creó la vicepresidencia De comunicación y cultura A cargo de Jorge Rodríguez Para elaborar capacidad De gobierno Para la batalla cultural Por el hombre nuevo Y la mujer nueva Aseguró que con la victoria Del 10 de diciembre La revolución bolivariana Conformaría el tercer anillo De protección integral Para el pueblo Martes El presidente obrero Recibió al pueblo revolucionario Que se movilizó Hasta el palacio de Miraflores Para conmemorar El centenario De la revolución bolchevique Horas después Sostuvo un amistoso Partido de fútbol Con el astro argentino Diego Armando Maradona Quien recibió De manos Del presidente Nicolás Maduro Un retrato Del comandante Chávez Junto al deportista Además Una camisa Y chaqueta De la selección De fútbol Venezolana Miércoles El presidente Nicolás Maduro Se reunió en el teatro De la Academia De la Guardia Nacional Bolivariana Con el cuerpo De generales Y almirantes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Allí expresó Que se debe fortalecer La capacidad de trabajo Para la estabilidad De la patria Jueves Cumpliendo instrucciones Del presidente Nicolás Maduro Se dio inicio Esta semana A la decimotercera Feria Internacional Del Libro de Venezuela Filven 2017 Leer lo que somos Viernes El primer mandatario Rememoró los 200 años Tras la instalación Del Consejo de Estado Por parte del libertador Simón Bolívar Con el cual Nació la Tercera República En la ciudad de Angostura A través de su cuenta En la red social De Facebook Sábado Siempre activo En las redes sociales El presidente Nicolás Maduro Conmemoró El decimotercer aniversario Del fallecimiento En París Del líder palestino Yasser Arafat Quien durante más De 40 años Fue símbolo activo De la resistencia De su pueblo Por el reconocimiento De los territorios Ancestrales La semana presidencial Bueno Semana de trabajo 100 años Cumplió esta semana Los hechos Que Iniciaron Una era histórica Nueva En la humanidad Los 100 años De la revolución Bolchevique Los 100 años Del inicio De la era histórica De construcción Del socialismo Así Así Fue señalado Y así está señalado En el proceso histórico 100 años De construcción Del socialismo Diversas experiencias Sin lugar a dudas La revolución Bolchevique Rompió Los tiempos Históricos Se podrá decir Muchas cosas De la Unión Soviética La unión De repúblicas Socialistas Soviéticas Le tocó A Lenin Allá Desde Moscú Desde Siberia Desde los territorios De la Antigua Rusia Zarista Llevar A cabo La primera Revolución Socialista Y con el tiempo Nosotros Descubrimos Que Lenin Llevó a la práctica Sin conocerla Una tesis Del libertador Simón Bolívar La tesis De la unión De repúblicas De la nación De repúblicas Es una tesis Que el libertador Descubrió Creó Y lanzó Como proyectos Para nuestras tierras Y Fue En La revolución Bolchevique El inicio De esta era Histórica Donde después Se Configuró La nación Más grande Y poderosa Que conoció El siglo XX La unión De repúblicas Socialistas Soviéticas Se podrá decir Cualquier cosa Y muchas Se podrán hacer Críticas Y muchas De ellas Certeras Sobre Sobre el desarrollo Y los errores Del socialismo Eso ha llevado Inclusive Algunos intelectuales En el mundo A decir Que la culpa De la caída De la unión Soviética La tuvo Lenin Nosotros leímos Yo leí bastantes Tesis De esas Aquí está el compañero Elías Jagua Milano Viene llegando De San Petersburgo Viene Mira Viene Bendito Representó La revolución Bolivariana Junto al compañero Adán Chávez En los actos Con motivo De los 100 años Del centenario De la revolución Socialista De octubre De la revolución Bolchevique En Zapetesburgo Y luego en Moscú Hicieron una marcha Gigantesca Ya nos va a compartir Elías Sus vivencias Sus reflexiones Hoy escribí un artículo De los que escribe Elías Sobre estas reflexiones Con motivo De los 100 años Se podrá decir Muchas cosas Yo me acuerdo Algunos intelectuales En los años 80 90 Después de los 90 Echando de la culpa Lenin De la caída De la Unión Soviética Cuando Lenin La vida no les dio Para Poder Hacer Y encabezar Ese inmenso esfuerzo Que luego Otras generaciones Encabezaron Errores Se cometieron Ernesto Che Guevara Fue uno de los que señaló En los años 60 De acuerdo a su observación Su visión directa Los errores Que en el campo De la economía La economía La economía Se estaban cometiendo En la Unión Soviética Pero Nadie puede decir Que Este esfuerzo De la Unión Soviética No cruzó El tiempo histórico Y que dejó El legado Por siempre Por ejemplo Sin la existencia De la Unión Soviética Jamás Hubiera sido posible La derrota La derrota Del proyecto Nazi Fascista Que surgió Del capitalismo Alemán Del capitalismo Italiano Y Del capitalismo Europeo Porque La existencia De Hitler Y del partido Nazi La existencia De Mussolino De Mussolini Solo se explica Solo se explica Como respuesta Del capitalismo Europeo Del capitalismo Occidental Al surgimiento De poderosas corrientes Progresistas Socialistas Motorizadas Motorizadas Por El surgimiento Del poder soviético De la revolución soviética Y fue la unión soviética De Joseph Stalin Quien detuvo Al ejército Nazi Fascista Quien Destruyó La columna vertebral Del ejército Nazi Fascista Y quien liberó A Europa Fue el ejército Rojo De la unión Soviética Que liberó A Europa Del ejército Nazi En En un inmenso esfuerzo Sin lugar a duda De los llamados Aliados Entonces Siempre habrá que anotarlo En la historia De la humanidad Que hubiera pasado Si no hubiera existido Una poderosa Unión soviética Un poderoso Ejército Rojo Y luego De los procesos De derrota Del proyecto Nazi Fascista No se podría Entender El proceso De liberación Nacional De descolonización De África De Asia Y de buena parte Del mundo Sin la existencia El poder De la unión Soviética En el siglo XX Así que El legado De la historia De los sesenta y pico De años De existencia Que duró Este ensayo De la unión Soviética Es inmenso Si uno se pone A comparar Siempre le hemos dicho Elía Camarada Que viene Fresquecito Con tus reflexiones A flor de piel Es que llaman Si uno se pone A pensar Que son Sesenta años En la historia De la humanidad Que son Cien años En la historia De la humanidad Si la comparamos Con siete mil años De civilización Conocida Si la comparamos Con siete mil años De barbarie Si se puede decir De esa manera Siete mil años En que la humanidad Ha estado sometida A todas clases De imperios De opresión De esclavismo Feudalismo Capitalismo Imperialismo De todo tipo ¿Qué puede ser Sesenta años? Y cuando conmemoramos Los cien años De la proeza De Lenin De los bolcheviques Del pueblo ruso ¿Qué puede ser Cien años? Para el inicio De un camino De liberación De la humanidad Para el inicio De un camino Definitivo Para que la humanidad Sea humana Verdaderamente Como decía Nuestro cantante Nuestro poeta Ali Primera ¿Qué puede ser Cien años? Y lo decimos Desde la Venezuela Bolivariana Parafraseando a Fidel Cuando Fidel visualizó En 1989 Se estaba Se estaba dando La política De la perestroica Y del Glasnok Era presidente De la Unión Soviética Mijail Gorbachev Y ya se veían Las fisuras Los problemas Surgir Pero nadie En el mundo Nadie Nadie Absolutamente En el mundo Nadie Podía Siquiera Imaginar Que En la Unión Soviética Se podría dar Un proceso De Disolución De Desaparición Y fue Fidel Castro Creo Si no me equivoco Un 26 de julio De 1989 En un discurso Con motivo De los aniversarios Del 26 de julio Que Hizo un análisis De la crisis Que había En la Unión Soviética En el llamado Campo Socialista Y señaló Que si algún día Amaneciera Cuba Con la noticia El mundo Con la noticia De que se había Desarrollado Una contienda Civil O de que se había Disuelto La Unión Soviética La revolución Cubana Continuaría Y dijo Además Una frase Que Desde Sudamérica Desde esta patria Caribeña Hacemos nuestra Dijo En su oportunidad Y en otras oportunidades Porque a Cuba El socialismo No llegó Con los tanques Soviéticos A Cuba El socialismo Llegó Con unos ángeles Barbudos Que bajaron De una montaña Con la bandera De Martí De Maceo Lo mismo Que a Venezuela A Venezuela El socialismo No llegó Como parte De un pacto Internacional De la imposición De Quien sabe Que potencia ¿No? El socialismo Nació Nació Y se ha desarrollado Como la idea La esperanza De millones De hombres Y mujeres En este lugar Del mundo El socialismo Llegó De la mano De un líder De la talla Del gigante Del comandante Hugo Chávez Fría El socialismo Llegó De raíz Propia De marca Propia De sueño Propio De esperanza Propia Lo decimos Con esa moral Desde una Venezuela Que modestamente Pudiéramos decir Modestamente Y de manera Audaz Ha dicho Vamos camino Al socialismo Del siglo XXI Se levantó la bandera Del socialismo Del siglo XXI 2005 2006 Estaba naciendo La feria internacional Del libro De la misma mano Y desde el mismo esfuerzo Del nacimiento De El socialismo Del siglo XXI Nuestro socialismo Esta semana Nos dio oportunidad La clase obrera Hizo algo bonito De verdad Fue recogido A nivel Internacional Yo siempre estoy pendiente De las cableras De las televisoras Internacionales Y la marcha Que hizo la clase obrera El martes pasado Bueno Fue recogida Como algo Significativo Déjame decir De la conmemoración Mundial Porque de verdad Ha sido una conmemoración De carácter mundial Quedado asombrado Artículos Reportajes Documentales De los 100 años De la revolución Bolchevique El impacto Que tuvo La revolución Bolchevique En la vida Política De la humanidad En la batalla De ideas De la humanidad El surgimiento Del leninismo Como corriente Revolucionaria Del socialismo Y el surgimiento Del marxismo Leninismo Como cuerpo De ideas Científicos Para la interpretación De la realidad Y para la transformación Revolucionaria De la realidad Del marxismo Leninismo Y desde el marxismo Leninismo Pudiéramos decir También de manera audaz Desde Venezuela Los surgimientos De los distintos Marxismo Leninismos El surgimiento De la revolución China Con el gran Timonel Mao Zedong Al frente Y el marxismo Leninismo Con especificidad De China El surgimiento Del marxismo Leninismo Al son Del cha 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 En nuestra amada Cuba Y Fidel Al frente El impacto Que tuvo La revolución Bolchevique En la cultura En las artes En el cine Bueno porque el cine Siempre le hemos dicho Camarada Saludo a Farruko Sexto A Freddy Ñañez A Erle Herrera Es ministro de cultura Erle no ha sido ministro de cultura Camarada Bienvenido Hay mucha alegría Saludarlos Y verlos juntos El impacto Que tuvo En todo el mundo De la cultura Siempre Hemos recordado Haciendo La comparación Con el tiempo histórico El cine Era una gran novedad En la época Pero Lenin No dudó Ni un segundo De tomar al cine Como un elemento Central En la difusión De las ideas Revolucionarias Del proceso histórico En la educación Del pueblo Es el llamado Que yo Tomando el espíritu Leninista Como leninista Que soy Hago para El uso De las redes sociales Y de las inmensas Potencialidades Que tienen Las nuevas tecnologías De la comunicación ¿Qué sería Lenin Si conociera Facebook Instagram Y Twitter? ¿Qué haría Lenin? Habría que preguntarse ¿Verdad? Tanto que inventa Ernesto Pudiera inventar Un Lenin Tecnológico ¿Verdad? El impacto Que tuvo en el cine En la poesía En la pintura En el ballet En el teatro Porque Lenin Estuvo muchos años Fuera de Rusia Y cuenta Todos los que lo conocieron En las biografías Que Lenin Era un gran Amante del teatro De las letras De la poesía Bueno Era un gran intelectual El impacto Que tuvo La revolución Soviética En las ideas En la cultura De la época Se perdió de vista Fue la gran esperanza Que hizo amanecer El siglo XX Para que la humanidad Tomara el camino Del socialismo Como la gran esperanza De la humanidad Hoy Cien años después Nosotros decimos Modestamente Pero eso sí Muy firmemente Con La perseverancia Bolivariana Que hemos aprendido De estas luchas Si queremos Tener humanidad Para el futuro El único camino Es construir El socialismo El socialismo Del siglo XXI Hay cosas Tan difíciles El capitalismo Es el camino De la barbarie De la destrucción Del planeta De la destrucción De la cultura humana De la explotación De la opresión Sobre todo El capitalismo Que estamos conociendo El capitalismo Neoliberal Llaman el capitalismo Salvaje Como que pudiera ser Más salvaje El capitalismo Capitalismo neoliberal Ahí vimos las reformas Llamadas reformas laborales En Brasil Supieran los trabajadores Venezolanos Quiero saludar A todas las trabajadoras Y a todos los trabajadores Presentes hoy aquí Al movimiento Somos Venezuela Siempre presente Al movimiento Robert Serra Tenemos algunos Intelectuales Artistas Escritores Quiero saludar Nuestro amigo Compañero Ignacio Ramonet Que ha venido A la Feria Internacional Del Libro de Venezuela A Luis Brito García Premio Nacional De Humanidades 2017 Luis Brito Namarada A Edgar Álvarez Estrada Premio Nacional De Artes Plásticas Te acuerdas El trabajo Que hicimos En la Asamblea Nacional Bueno Ahí están Un trabajo hermoso De Construcción Adecuación De la Sala Francisco De Miranda Siempre la veo Ahí cuando Ramon Aluda A las ruedas De prensa En la Asamblea Nacional Aparece Francisco De Miranda Viéndolo así Apuntándolo Trabajo muy hermoso Siempre te recuerdo Alberto Rodríguez Carucci Es el escritor Homenajeado En esta edición Número 13 De la Feria Internacional Del Libro Profesor También tenemos Un poeta Y escritor Ruso Yuri Seskop Bienvenido Sponsiva Ya vamos a hablar Tenemos una escritora Colombiana Abba Gómez Bienvenida Joven escritora A Camila Bolenguader Escritora de Argentina Bienvenida También de Argentina Tenemos a Valeria Pita Bienvenida A José Pérez De Cuba José Pura Juventud Pues Y Del García De Cuba También Alfredo Serrano Mancilla De España Te digo a Rajoy Bienvenido De Cádiz ¿No? España Saludo a España La queremos tanto Impresionante Imposible no comentarlo Ustedes saben Que voy a comentar Impresionante La movilización Del pueblo de Cataluña Ayer Impresionante Nuestro saludo Al pueblo de Cataluña Nuestro respeto Nuestra admiración Al pueblo de Cataluña Impresionante Las imágenes La creatividad De un pueblo Que hay que escuchar Yo no me meto En los asuntos internos De España Ni Tomo partido Como jefe de Estado Como jefe de gobierno Como presidente De la república Sobre ese asunto Sobre la república De Cataluña Sobre la independencia De Cataluña No Venezuela No toma Partido Sobre ese asunto Solamente Dejo una nota Al pueblo Hay que oírlo No hay que caerle A porrazos Como hizo Rajoy Ese pueblo Merece ser escuchado Yo siento allí En sus declaraciones De ese pueblo De Cataluña Más Una fuerza social Que una fuerza De otro tipo Más un rechazo Al neoliberalismo Y al saqueo Que están haciendo De España Que otra cualquier Situación Que se pueda Estar presentando Impresionante No deja de impresionar Yo como venezolano Que amo España Que respeto Al pueblo español Y que respeto Al pueblo de Cataluña De manera humilde Pero también Muy sentida Llamo Al respeto Absoluto Y que se escuche La voz De Cataluña Europa Tiene que abrir Sus oídos La comunidad europea La unión europea En Bruselas No puede Seguir actuando De manera automática Favoreciendo Los intereses De élites Dándole la espalda A la voz De los pueblos La unión europea La élite Que la dirige No se puede Transformar En un instrumento Para la opresión De los pueblos Del mundo Para sumarse De manera Sumisa Y automática A las políticas De Donald Trump O de la Casa Blanca O del Departamento De Estado Es un llamado Que hacemos Desde Venezuela Al respeto A los pueblos Y la unión europea No puede terminar Siendo un instrumento Ciego De la destrucción Del mundo De la destrucción De Europa Y del desconocimiento Del derecho De los pueblos Tanto en Europa Como en el mundo Un pequeño comentario Que queríamos hacer Igualmente queremos saludar A Bueno aquí ya lo saludé A Gustavo Riaza Presidente de la Fundación Teresa Carreño A Las actrices Y actores Sused Vera A Salón de los Ríos A Chucho Rondón Ya saben Ya vamos a cantarla ¿No? La constituyente Si vino Hay que hacer La segunda parte Y a Giancarlos López Saludo Se encuentra También con nosotros La presidenta De la Asamblea Nacional Constituyente Doctora Delcy Rodríguez Vamos a hablar De la Ley Contra el Odio Por la tolerancia Estás preparada ¿Verdad? Bueno Saludo Vicepresidente Ejecutivo De la República Bolivariana De Venezuela Que está cumpliendo Años hoy Se vino a celebrar Sus cumpleaños Tarek El Aizami Salana Aleku Vicepresidente De gobierno Compañero Bueno Compañero Elías ¿Qué nos traes De San Petersburgo? ¿Qué nos traes De Moscú? Que experiencia Tan maravillosa Salida Por favor Comparte con toda Nuestra Venezuela Estos 100 años De la Revolución Bolchevique Elías Agua Milano Bueno Presidente En primer lugar Adán y yo Agradecidos De que nos haya Comisionado Para representar A la Revolución Bolivariana En el centenario De la Revolución Rusa Allí estuvimos Y recordando Comandante Chávez El eterno comienzo El eterno retorno ¿No? Volvimos al punto Inicial Y digo No inicial Porque no hubiese habido Precedentes anteriores Uno de ellos Bueno La experiencia luminosa De la comuna De París Pero en verdad Ya uno Se pone a reflexionar Y escuchando Todas las intervenciones Estuvieron representados Partidos de izquierda Comunistas Socialistas Progresistas De África De América De América De Europa De Asia Del Medio Oriente De todos Los ámbitos Estuvo allí La izquierda Reafirmando su compromiso Con la construcción De otro mundo posible ¿No? Y una de las reflexiones Más importantes Era que Después de Decenas de miles De años De esclavitud De servidumbre Y del inicio De la explotación Capitalista El 7 de noviembre De 1917 Se retomaba El origen De lo humano Que era la liberación La emancipación De lo humano La libertad humana El ejercicio Del poder para todos De los derechos Para todos Y especialmente Profundizamos En lo que fueron Esos meses luminosos De todo el año 1917 La pugna Contra el gobierno Provisional Por parte de los soviets De soldados De trabajadores De campesinos Y rescatar algo Que siempre En la izquierda Obviamos Pero eso fue Una revolución Cívico-militar Popular-militar ¿No? La participación De los soldados Fue muy activa En la consolidación De la revolución El 7 de noviembre Y después Todas las experiencias Inéditas Un pueblo gobernando Desde la base 1917-1918 En el contexto De una guerra mundial Y es allí Que cuando se hace Juicio sobre La revolución Bolchevica Hay que verla En su contexto Y en lo que Lamentablemente Tuvo que tomar Como medidas De estado Para proteger A la propia Rusia Y a la propia Revolución Y al propio pueblo Pero ese Ese periodo Creo yo Esos meses De marzo Del 17 Hasta finales Del 18 Especialmente Hasta agosto Del 18 Cuando se produce El atentado A Lenin ¿No? Por parte De sectores Anarquistas Extremistas Radicalizados Es un periodo Muy importante Para estudiar Lo que es La esencia Del socialismo Liberador ¿No? De la organización De los trabajadores Para la producción Para la distribución Del ejercicio Protagónico De la democracia Directa De la democracia Revolucionaria ¿No? Y presidente También allí Hubo un reconocimiento Muy bonito De los pueblos De África De Asia Y nosotros Y nosotros Como pueblos Latinoamericanos De que independientemente Del juicio Que se tenga O que Quien quiera hacer Sobre la Unión Soviética La Unión Soviética No solo detuvo Al nazifascismo Sino que fue La promotora Y el apoyo Incondicional De los pueblos De África Para su liberación Para la independencia Todo lo que fue La década De los 50 De los 60 De los 70 Los procesos De liberación En África En Medio Oriente Y nosotros Aquí en América Latina Cómo no Valorar El apoyo Al pueblo nicaragüense En la expulsión De la dictadura Genocida De Anastasio Somoza Quizás una de las últimas Acciones Contundente De apoyo A la lucha De liberación De un pueblo En nuestro continente Latinoamericano Y caribeño En verdad Presidente Que encontrarnos allí Con todas las fuerzas De izquierda También quiero resaltar La solidaridad Inmensa Con Venezuela No hubo una sola Delegación De los partidos Comunistas De los partidos Socialistas Que no colocara Venezuela En el centro De sus preocupaciones De la denuncia De la agresión Imperial De la que está Siendo sometida Venezuela Y del respaldo A la lucha Por la independencia Y por la autodeterminación Que está liberando Nuestro pueblo Finalmente Presidente Quiero rescatar Unas palabras Del secretario general Del partido Comunista Que a todos Nos dejaron Impresionados ¿No? Porque él Hacía un análisis De los errores Cometidos Y decía Pero no solo Por estos errores Se cayó A la unión soviética La unión soviética Se terminó Porque hubo Una traición De su dirigencia Que la disolvió Y porque hubo Un golpe de estado Que desmanteló El aparato De gobierno De la unión soviética Y de la federación Y de la federación rusa De manera que Ha sido Unos días De mucha reflexión De mucha Inspiración De mucho Pues estar Como decía El comandante Chávez En esos sitios Históricos En esos espacios Donde se forjó El acero Donde se forjó La revolución La primera revolución Proletaria De regreso me vine El largo retorno De viaje Me releí totalmente A John Rick Los 10 días Que conmovieron El mundo Extraordinario Incluso después Leerlo Cuando uno está Haciendo una revolución En el gobierno Es más impresionante Las similitudes De los sabotajes De los ataques De los procesos Internos Dentro de La revolución Bolchevique Y bueno La conclusión Como decía El presidente Chávez Una gran revolución Como esa nunca muere Está regada por el mundo Y nosotros somos parte De esa ceniza Que volaron Por el mundo Hoy Finalmente Ahora sí Estaba escuchando Un alo presidente Del comandante Chávez En Barlovento En Cacao Extraordinario Extraordinario Para comprender El carácter De nuestro socialismo Del socialismo Bolivariano En lo económico Como lo planteó Nuestro comandante Hugo Chávez Lo recomiendo Muy bien camarada Elías Jagua Milano De San Petersburgo Para el mundo Aquí estoy viendo Un conjunto De materiales Este libro Lo pueden conseguir En la Feria Internacional Del libro Editado por Monte Ávila Editores Libro Que es una compilación De Manuel Manuela Suaje Reverón 1917 1917 Tiene un conjunto De elementos Desde las tesis De abril Junio Hasta La toma del poder Y La consigna Todo el poder Para los soviets Hay que leer Hay que Empaparse Sobre todo De la energía Inicial Creacional De la revolución Rusa De la revolución Bolchevique Porque el fenómeno Del socialismo Es un fenómeno Universal Mundial No se puede entender El socialismo En un solo país O como un fenómeno Particularizado Que se queda En una frontera El socialismo Es un asunto De la humanidad Entera Con la caída De la Unión Soviética Su disolución Y la caída E imposición Del modelo Del capitalismo salvaje En el antes Campo socialista El capitalismo Gritó Victoria 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 Y se impuso La tesis Aquella De la década De los 90 Del pensamiento Único De Fukuyama El fin de la historia El fin de la historia Como dice Nuestro vicepresidente De comunicación Y cultura Jorge Rodríguez Solamente Solamente hubo que esperar Unos meses Para que el cuento Del fin de la historia Escuchara los cañones Y los fusiles De Venezuela Aquel 4 de febrero De 1992 Donde se acabó Donde se acabó El consenso De Washington Para nuestra Tierra El inicio Del fin 27 de noviembre 1992 Parto Un parto Como dice Elías Parto cívico Militar En la tradición De Bolívar En la tradición De Zamora Por aquí también Nos trajo Elías Algunos regalos Nos trajo Creo que es una Biografía De Lenin ¿Verdad? Un trabajo Muy bien Empastado Muy bonito Colchadito Lo estoy mandando A traducir todo Mira esta foto De Lenin Jovencito Chamito 1893 ¿Verdad? 1897 Parece Oscar Figuera ¿Verdad? Parte de los regalos Que nos mandaron Desde Rusia Igualmente Esta Esta medalla Elías Medalla Conmemorativa De los 100 años Si presidente El partido comunista De la federación Rusa Emitió esta medalla De los 100 años Teniendo como símbolo Por cierto El acorazado Aurora ¿No? Fue el alzamiento De la marina El 7 de noviembre En la madrugada Disparando sus cañonazos Contra el palacio de invierno Donde estaba Tenía su sede El gobierno provisional ¿No? Y es bueno El inicio Esos cañonazos Fueron el inicio De la revolución Campesina Obrera Y de los soldados En toda la ciudad Esta medalla Nos llegó a todos La pongo en mi pecho Como ponerla En el corazón Del pueblo venezolano La medalla De los 100 años De la revolución bolchevique Aquí la voy a llevar En este programa Número 96 De los domingos Con Maduro Aquí está esta medalla Que nos recuerde El transitar De la humanidad Para la construcción Del socialismo Aquí está El certificado De este Homenaje Que hacen A los 100 años Nicolás Maduro Moro Dice Nicolás Maduro Moro Pero yo le pongo Para el pueblo De Venezuela 100 años De la revolución bolchevique Lenin vive La lucha sigue Yo quisiera Que algunos De los compañeros Escritores De los intelectuales Que están presentes Quiero saludar A Gustavo Pereira Camarada El poeta De los siglos A Benito Y también Nos visita por aquí Benito Yo quisiera Con un proyecto La revolución bolchevique Bienvenido nuevamente Camarada Ignacio Ramonet Muchas gracias Presidente Muchas gracias Por darme la palabra Un momento Absolutamente histórico Y tan importante Que aquí En Venezuela Este Cuna de la revolución bolivariana Se recuerde Con tanta intensidad La revolución soviética Que en muchos lugares De Europa Ha pasado Desapercibida Esta 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 conmemoración Han tratado De ocultarla O han tratado De culpabilizarla ¿Verdad? Es importante Por eso Y le agradezco Que podamos sumarnos A este A este aniversario ¿Por qué es tan importante La revolución soviética? Usted señalaba 7000 años ¿Por qué 7000 años? Porque hace 7000 años Se inventó la escritura En Sumeria En Oriente Próximo Ahí En Mesopotamia ¿Verdad? Ahí En esas tierras de Mesopotamia Se inventó El primer estado del mundo Sumer En la desembocadura De los ríos El Tigris Y el Éufrates Ahí hace 7000 años Se inventó la religión Se inventó el estado Se inventó Se inventó La rueda Se inventó La escritura Y entonces Evidentemente Se inventó La historia Antes de ese momento Es la prehistoria Y desde entonces Hubo revoluciones ¿Verdad? A veces se dice Solo ha habido revoluciones En el último siglo No, ha habido revoluciones A lo largo de la historia En la edad media En todas las civilizaciones Y hubo la gran revolución francesa En 1789 Pero era la revolución De la burguesía Acomplejada Frente a la aristocracia Que no podía acceder A los privilegios De la aristocracia La que se sublevó Muy importante Evidentemente Porque cayeron Los privilegios Cayó la cabeza Del rey Y cayeron Todas estas Este Toda esa nobleza Que acaparaba Las Prebendas del pueblo Los mejores puestos Del pueblo Pero una revolución De abogados Pero abre Una vía De revoluciones Porque viene después La revolución De 1830 Viene la revolución De 1848 En la que Carlos Marx Tiene tanta importancia Y el joven Marx Empieza a reflexionar Sobre la revolución Francesa Y sobre la revolución De 1848 Que se llamó La primavera De los pueblos Y Marx Entonces Empieza a imaginar Cuando ya se está Desarrollando La era industrial Y Engels Que también Viene De Inglaterra Que conoce Muy bien La nueva era industrial Donde están apareciendo Los obreros La clase obrera Por primera vez Que no existía En el momento De la revolución Francesa Entonces Engels Y Marx Empiezan a Imaginar Otra revolución Hecha por una clase Que va a ser La clase portadora Como digamos Este personaje histórico Elemento histórico Fundamental Que es la clase Obrera La clase del Proletariado Y escriben El manifiesto Del partido comunista Eso se lleva a cabo Con la comuna Que citaba antes Nuestro amigo La comuna de París La comuna de París 1871 Tan importante En medio de una Rerrota militar Muy grave Que padece Francia Y Lenin Recoge las tesis De Marx Y recoge La experiencia De la comuna Y escribe Sobre esto Y cuando hay La guerra Ayer O anteayer Era el aniversario Del final De la primera guerra Mundial 99 aniversario Del final De la primera guerra Mundial Y un año antes De que termine La primera guerra Mundial En el contexto De esa De esa gran De esa gran guerra Lenin lleva a cabo Su revolución De octubre ¿Por qué decimos De octubre? Porque primero Hubo la revolución De febrero Que tumba al zar Quien destruye Al régimen Pero esta revolución De febrero Es una La de Kerensky Es una revolución De compromiso De clase Y entonces Los bolcheviques Si que dicen No se puede hacer Compromiso Porque precisamente Está sufriendo El pueblo En el frente De la guerra Y está sufriendo También en todo El país Y es la liberación Usted lo recordaba Antes Liberación De la cultura Liberación Del campesinado Y creo que Es muy importante Recordar Presidente Que la revolución Soviética Es también La primera revolución Feminista Que coloca a las mujeres En el asalto Del palacio de invierno Interviene en comando De mujeres ¿Verdad? Entonces La primera ministra Me lo recuerda Elías Muy importante En el asalto Al palacio de invierno Hay destacamentos De mujeres Que atacan Armados Por primera vez La revolución Soviética Es una revolución Total Y al ser una revolución Total De esa manera Marca Impregna A todos Por primera vez Los obreros Los campesinos Directos De a pie Y los soldados Conforman El poder Los soviets Una agrupación Llamada Los soviets Donde los campesinos Los obreros Las campesinas Las obreras Los soldados Y las soldadas Se empoderaron Tomaron el poder Político De manera directa Comenzó una experiencia De democracia directa Democracia socialista Bueno Que maravilló al mundo Que sacudió Todas las estructuras De poder Fue una revolución Total Profunda Una revolución Que está por hacerse Todavía Que nunca Nunca se acaba Revolución permanente La revolución permanente Y aquí sigue Presidente Y usted la está Conduciendo aquí Ahora es la revolución Constituyente Ya sabe la constituyente Hay que mover todo Y hay que seguir Echando bases Hacia el futuro Del socialismo Ahora En el siglo XXI Tuve una buena Capacidad Nuestro comandante Chávez ¿No? De visualizar el socialismo Ahora para el siglo XXI Desde el siglo XXI El socialismo Del siglo XXI Desde América Latina Que no pretendemos Que se haga Un solo modelo Y con un dogma Se vaya Porque hay gente Muy dogmática todavía Pequeños grupos Pero todavía existen Que pretenden medir La revolución venezolana Por sus dogmas soviéticos De manual Por los manuales Esos antiguos Que no eran malos Eran interesantes Como información ¿Verdad? Pero que a veces Castraban la capacidad Crítica De creación Porque para crear Algo de verdad Hay que tener capacidad Crítica Para eso es que sirve La crítica ¿No? Para cuestionarse Para cuestionar Y para crear Lo nuevo En el campo De la revolución Socialista ¿No? Todavía alguna gente Trata de De cuestionar Unas minorías Ilustradas por allí Que se pierden Tratan de cuestionar El esfuerzo De la revolución Volguesa El arte Hay que tener Solo s propias armas Y empezar a voltear La tortilla Como dice la canción Empezar a voltear La tortilla Y a construir Un nuevo mundo ¿No? Es admirable todo lo que pasó. Aquí tenemos a Ernesto Villegas. Yo quisiera que Ernesto Villegas, porque Ernesto Villegas además es hijo del creador de este libro. Este libro está siendo editado en la Feria Internacional del Libro. Y contiene uno de los carteles hermosos de la época soviética. 1917. Cambió el rumbo de la historia. Cruz Villegas. Aquí está su hijo, el Benjamín de los Villegas, Ernesto Villegas Polhat. Hazme un comentario. De toda esta conmemoración de los 100 años de la revolución socialista de octubre. Ernesto Villegas, nuevo ministro de Cultura. Camarada. Gracias, presidente. Ese libro es una reedición que llevó adelante el compañero Pedro Calzadilla desde el Centro Nacional de Estudios Históricos. Sobre la base de un libro escrito por el Viejo Cruz en los años 80. Y que recoge un homenaje que él le rendía a los 60 años entonces de la revolución de octubre. Es un homenaje desde la visión... 1987. Exactamente. Cerca del fin. Fue presentado allí en la antigua Asociación de Escritores de la Avenida Lecuna. La Avenida Lecuna. Correcto. Eso ya no existe ahí, ¿verdad? Sí, todavía. ¿Sí? Vamos a visitarlo, presidente. No, no. Estuvimos ahí con Chávez muchas veces. Haciendo foros sobre el proceso constituyente en 1994, 95, 96. Yo conocí a William Lara ahí, en esa Asociación de Escritores. Así es. Y desde allí, pues, el Viejo Cruz le rendía homenaje desde su posición pro-soviética. Era un viejo marxista-leninista. Pro-soviética. Pro-soviética. Y recuerdo que a él no lo chantajeaban con el tema del estalinismo. Él decía que él era el admirador de Stalin. Él lo obedecía a su tiempo, a su época. Un obrero albañil que obtuvo su certificado de instrucción primaria a los 19 años de edad. Aprendió a leer por el cine mudo. Le molestaba mucho que él no entendía las cosas que decían las películas de Chaplin. Y lo mandaban a callar quienes sí sabían leer. Y él le preguntaba a los demás. Entonces, él se motivó así a sacar su educación primaria. Y se hizo comunista. Abrazó la causa del socialismo. Y desde esa visión del obrero, él insistía, pues, en identificar en la Revolución de Octubre... ...un faro luminoso para las luchas de los obreros, de los trabajadores de la clase obrera mundial. Fue creador de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela. Cuyo lema era por la emancipación de la clase obrera. El impacto de la Revolución de Octubre, Presidente, todavía se siente en el mundo. No es una revolución, digamos, como otras. Por ejemplo, aquellos movimientos militaristas del Brasil, calificados por la prensa hegemónica de entonces... ...como un movimiento revolucionario, que eran simples golpes de Estado. Todavía el legado de aquellos obreros, de aquellos campesinos y de aquellos soldados... ...sigue dando de qué hablar y de qué inspirarse en el mundo. Por supuesto, no se pueden trasladar los fenómenos históricos en forma automática a todas partes. Ya lo decía Fidel, citado por usted, que la Revolución Cubana no llegó a bordo de un tanque soviético. Y de hecho, la sobrevivencia y vida plena de la Revolución Cubana, a pesar del colapso del campo socialista, así lo indica. No era una revolución impostada, no era una revolución desarraigada. La Revolución Soviética sigue dando, además, mucho temor en los poderes hegemónicos del mundo. La contribución que, además, ese movimiento tuvo para las artes, para la cultura, es impresionante. Nadie puede negarle a aquel viejo país atrasado y campesino, como no solamente logró colocar el hombre en el espacio... ...es que las potencias capitalistas. No solamente logró vencer ese país atrasado y campesino en apenas unos pocos años a la maquinaria militar más poderosa del mundo, la del Hitler, la del Eje. Yo recuerdo haber leído cuando niño un libro de intercambio de cables entre Stalin, Churchill, Roosevelt y otros líderes de las potencias occidentales de la época. Y es impresionante cómo desde la Unión Soviética se pedía a Occidente la apertura del Frente Occidental. Porque el grueso del peso del combate frente a las tropas nazifascistas lo llevaba al Frente Oriental ruso. Y resulta que desde los Estados Unidos lo que se hacía era apostar al desgaste militar de la Unión Soviética. Lo que pretendían era que los nazis acabaran con la Unión Soviética y ellos luego entraran en combate. Exactamente. Le hicieron el favor. Y la resistencia heroica de ese ejército rojo. El desarrollo además de capacidades bélicas propias. Hizo que no resistiera el ejército invasor el invierno ruso y el empuje de la contraofensiva llevó a las tropas soviéticas hasta Berlín. Y es impactante todavía la fotografía de la bandera roja con el martillo y la hoz colocada en el Berlín recuperado por la paz. Hay una exposición, presidente, yo se la quiero recomendar, que acaba de inaugurarse en el antiguo palacio, en la antigua sede de la Biblioteca Nacional. Aquí mismo, frente al Palacio Legislativo, que se llama Un Siglo de Revoluciones, de Lenin a Chávez. Es una exposición organizada por el Centro Nacional de Estudios Históricos. Aquí los tenemos, mira. De Lenin a Chávez, mejor de esta forma. De Lenin a Chávez. Aquí está una biografía en ruso que nos ha llegado de un escritor moscovita, Hugo Chávez. Bueno, presidente, la aislación entre los movimientos revolucionarios, progresistas, anticolonialistas, independentistas, antirracistas, de todo ese siglo que media entre 1917 y el hoy, es impresionante. La verdad es que uno entra en esa exposición. Yo quiero felicitar a Pedro Calzadilla, a Alejandro López, a todo el equipo del Centro Nacional de Estudios Históricos, porque es una película que uno recorre de las luchas de los pueblos. Una película llena de historias de heroísmo, de personajes que desde los lugares más recónditos e inesperados han levantado la bandera de la emancipación de los pueblos. Y esa fuerza de ese centenario la recoge la revolución bolivariana hoy en Venezuela, en medio de dificultades de todo tipo, pero levantando con dignidad la bandera de los pueblos, la bandera de la dignidad. Así es, Ernesto Villegas, gracias. Mira, aquí tengo uno de los libros más conocidos de Lenin. El imperialismo, fase superior del capitalismo. Editado por la Comisión Presidencial para la conmemoración de la revolución bolchevique. Colección Tomar el cielo por asalto, se llama la colección. Ha editado un conjunto de libros del Centro Nacional de Estudios Históricos. Felicito al compañero Pedro Calzadilla. Y fíjense ustedes, sobre todo a la juventud. Estos son libros que hay que estudiar, que hay que conocer, porque forman parte de la base teórica del antiimperialismo del siglo XX y del antiimperialismo necesario del siglo XXI. Fíjense ustedes, el índice, primero, bueno, tiene una presentación de Vladimir Acosta, el profesor Vladimir, un saludo desde aquí al profesor Vladimir Acosta, a un siglo del imperialismo. Este libro se ve muy, pero muy interesante. Desde la propia presentación. Y luego viene el prólogo hecho por Lenny a las ediciones francesas y alemanas, en su momento. Y miren, muchachos, aquí está el índice de los capítulos. Diez capítulos. Primer capítulo. La concentración de la producción y los monopolios. Tomen nota, ¿no? Porque nosotros estamos en una batalla por la independencia económica, recrudece la guerra económica, la venganza oligárquica, pero aquí está el pueblo de pie. Ante cada arremetida, más conciencia, más conciencia del pueblo. Y el 10 de diciembre nos sacamos el clavo de esta venganza. Y el próximo año, el otro clavo. Y vamos como la contraofensiva victoriosa contra los nazis. De la guarimba a la constituyente, de la constituyente a los gobernadores, de los gobernadores a las municipales, y de las municipales a las presidenciales, pa' hundirlos. Victoria total. Pa' ver quién más puede, si es el pueblo revolucionario o la oligarquía. Monopólica. Criminal. Ahí está hecha la ruta. Jorge Rodríguez, ¿tienes tu ruta, pues? Jorge Rodríguez se la sabe toda. Le tienen miedo en el campo de la oposición a Jorge Rodríguez. Aquí está, miren, primer capítulo. Saludo al compañero Vladimir Padrino López, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ministra del Poder Popular. Para la defensa. Saludo al mayor general Zabarse, jefe de la zona de defensa integral de Caracas. Jefe de Caracas. Experto en guarimba. Contra guarimba. Correcto. Primer capítulo, la concentración de la producción y los monopolios. Aquí está, si alguna cámara quiere tomarlo. Segundo capítulo, Luis Brito. Los bancos y su nuevo papel. Tercer capítulo, el capital financiero y la oligarquía financiera. Hay que leérselo. Estudiarlo. Nosotros tuvimos la suerte de estudiar todos estos libros cuando teníamos 13, 14, 15 años. Y digerirlos, asumirlos, procesarlos. Cuarto capítulo, la exportación del capital. Quinto capítulo, el reparto del mundo entre las asociaciones capitalistas. El reparto del mundo. A Venezuela se la han repartido. La oligarquía bogotana, despreciable de Juan Manuel Santos. La oligarquía de Washington y la oligarquía de Madrid se han repartido a Venezuela. Ahí me tocó el oro, a mí el petróleo y a ti no sé qué cosa. Sexto capítulo, el reparto del mundo entre las grandes potencias. Esto fue la teoría fundamental para la interpretación del mundo por parte de la humanidad en todo el siglo XX, para entender los fenómenos. Y con estas ideas se encabezaron las luchas por la liberación nacional, por la independencia, por la descolonización del Medio Oriente, del mundo árabe, de África, de Asia, de América Latina, la segunda parte del siglo XX. Si tenemos clara la teoría, si tenemos claros los principios, si tenemos clara la visión, se facilita todo, se facilita el camino, se va atrás la búsqueda de los grandes objetivos. Sexto capítulo lo dije, ¿verdad? El reparto del mundo entre las grandes potencias. Séptimo capítulo, el imperialismo como fase particular del capitalismo. Octavo capítulo, el parasitismo y la descomposición del capitalismo. Lo recomiendo especialmente para entender la descomposición y el parasitismo de la oligarquía venezolana y de las mafias en que se han transformado esas oligarquías. Mafias criminales del acaparamiento, de la especulación, de la guerra económica, del asalto a la riqueza del pueblo. Noveno capítulo, la crítica del imperialismo. Décimo capítulo, el lugar histórico del imperialismo. Muy importante todo esto. Yo quisiera que el compañero Luis Brito García también nos llenara de luz con sus comentarios sobre la revolución bolchevique y las tareas inmensas de la construcción del socialismo en este siglo XXI. Un aplauso. Luis Brito García, Premio Nacional de Humanidades 2017. Bienvenido. Bueno, tuve la dicha hace cuatro semanas de participar en el Festival de la Juventud y luego de pasar día y medio en Moscú, donde fui inmediatamente a pasarme ese día y medio en la Plaza Roja, cerca había una exposición de constructivistas. Es bueno recordar lo siguiente sobre la Unión Soviética. La Unión Soviética es el primer país que le da el voto a la mujer. El primer país que le da a la mujer el reposo prenatal desde el embarazo y un reposo postnatal para el cuidado del niño de un año. El primer país que hace la educación gratuita en todos los niveles de la educación, incluso con primas especiales para los estudiantes brillantes. El primer país que le garantiza a toda la población la salud y los cuidados médicos gratuitos en todos los niveles. El primer país, además de todo eso, que garantiza la jornada de siete horas, que le garantiza a los trabajadores un mes de vacaciones, además de eso, que le garantiza pleno empleo, seguridad social y retiro para los hombres a partir de los 60 años, para las mujeres a partir de los 55 años. Son cifras, cifras áridas. Pero fíjense usted lo que significa eso para una humanidad explotada por el capitalismo. Y que solo le concede algunas migajas a los trabajadores para evitar que se vuelvan comunistas y una vez que a través de un golpe de Estado destruya la Unión Soviética, retira todas esas ventajas. Y ahora el patrimonio de los trabajadores de la tierra es el desempleo, la cesantía, el estar sin hogar, el retiro de todas las prestaciones sociales, etc. Vean ustedes esa inmensa obra en lo social que logró un país socialista cumplir en medio de la destrucción de dos guerras mundiales. La primera, de la cual apenas la Unión Soviética logra salirse, y la segunda, de la cual recibe toda la ofensiva y que le cuesta 22 millones de vidas soviéticas. O más, son los cálculos que se hacen para evitar que estemos bajo el poderío del nazismo que quizá nos hubiera borrado a todos los aquí presentes que no sean de la raza pura, según ellos. Pero, más importante que todo esto que ya han comentado y comentarán otros compañeros especialistas, es el área de la cultura. Los comunistas inventan el siglo XX, los bolcheviques. Inventan la arquitectura moderna, una arquitectura de metal, de vidrio, despojada, decoraciones, funcional. Inventan el molaje moderno, los nuevos mobiliarios sencillos, funcionales, son de los constructivistas. Inventan el arte abstracto, que el capitalismo se lo atribuye. Dicen, no, esos soviéticos, no, eso lo inventaron los constructivistas soviéticos. Inventan, además de eso, las grandes construcciones poemáticas de verso libre, con Vladimir Mayakovsky, por ejemplo. Y entonces, además de todo eso, hasta innovan en el traje, diseñan trajes modernos, funcionales. Aparte de eso, llevan la vanguardia en la música. Casi todos los grandes compositores del siglo XX, o son soviéticos, o fueron formados en la Rusia, empezando por Stravinsky, pero después con Prokofiev, Shostakovich, y otra gran cantidad. Y es usted lo que es una revolución, cuando... ...y cada realismo socialista, que critican como una cosa ramplona, era un realismo lírico, que anticipa el superrealismo, hiperrealismo, que después va a adoptar, el capitalismo, y toda una serie de variantes del arte contemporáneo. Entonces, además de eso, como si fuera poco, y ya se hizo referencia, los soviéticos, en gran parte, inventan el lenguaje artístico del cine. Antes de los soviéticos, existía el cinematógrafo, que era una maquinita de registrar el movimiento. Los que inventan las metáforas fundamentales del cine, son Eisenstein, Budopkin, Schia, Berthold, etcétera, que lanzan el cine como forma artística, como forma de movilización de las masas, que convierten un panfleto político como el acorazado Potenquín, en una enorme epopeya visual que entusiasma a las masas. Vean ustedes como, si quitamos la Unión Soviética, no resta casi nada del arte del siglo XX. En uno de mis cuentos, yo pongo a Lenin, y de verdad iba allá al Café Voltaire, el Café Voltaire en Suiza, estaban los nadaístas, ahí estaba Jane Joyce inventando la literatura del siglo XX, y hago un encuentro imaginario que quizá no fue tan imaginario entre Lenin y esas fuerzas explosivas que iban a regenerar el mundo en el campo estético y en el campo de la revolución socialista y social y de la revolución industrial, porque las dos cosas no son separadas. Toda revolución trae consigo una inmensa renovación de todos los campos de la cultura, y esa es otra de las lecciones del socialismo, es decir, que no debemos olvidar ni opacar toda la estética del siglo XX tiene sus raíces en la revolución bolchevique, así como gran parte de los otros fenómenos sociales, políticos y hasta científicos de la época. Diría un nieto nuestro, ¿pa' qué más? Queda uno maravillado, pues, la forma como va relatando Luis Grito, García, el impacto y a uno lo que le quedan ganas es de hacer revolución, más revolución, ¿verdad? de hacer lo que no hemos hecho. Podemos, queremos y lo vamos a hacer, ay, y lo vamos a hacer. Miren que nosotros somos Venezuela, la Venezuela que hizo la revolución de un continente entero apenas hace 200 años. Además que uno recuerda, Jorge, camarada, recuerdo aquellos años 70, 80, los sueños revolucionarios de entonces. Los sueños en las calles del Valle, en los barrios. Y esos sueños están intactos, esa fuerza revolucionaria está intacta, la llevamos aquí, mira, todos los días, todos los días hay que inventarse y reinventarse y renovarse, como dice Luis Grito. Una gran revolución en el campo de la cultura, en el campo de la identidad, en el campo espiritual de nuestro pueblo. Una gran revolución que vaya llenando cada vez más el espíritu, la conciencia, el conocimiento, la fuerza revolucionaria del pueblo. Una revolución solo se hace con pueblo. Es imposible hacer una revolución sin un pueblo. Una revolución, además, para que sea socialista hay que hacerla con la clase obrera, a la clase obrera de hoy. y en las dimensiones del socialismo bolivariano pensado, creado y proyectado por nuestro comandante Hugo Chávez. traté de recordarlo, de asumirlo y reasumirlo el martes pasado aquí, cuando vino la gran marcha de la clase obrera a conmemorar por todo lo alto y a gritar que viva Lenin, que viva los bolcheviques, que viva la revolución rusa. a gritar desde Caracas eso, para que le arda a quien le tenga que arder en el norte y aquí también, a quien le arda que le arda, al quien le pique que se rasque y al que le arda que se sople. para que no le arda tanto, el seche agua fresca será, ¿verdad? Cinco dimensiones del socialismo, vamos a trabajarlas a profundidad, camarada, sin demora, sin pérdida de tiempo, de esfuerzo. Nosotros estamos construyendo el socialismo del siglo XXI, socialismo libertario, democrático, profundamente popular, profundamente latinoamericanista caribeño, el socialismo indoamericano, socialismo bolivariano y he dicho, tomando la tesis fundamental del comandante Chávez, el socialismo cristiano desde la teología de la liberación que es nuestra, desde el cristianismo nuestro, de a pie, de los barrios, de los campos, del Cristo verdadero, del Cristo que sacó el látigo para sacar a los mercaderes del templo, ese es Cristo. Socialismo cristiano, sí, lo reivindicamos, porque Cristo vino al mundo, vino a hacer justicia, construir igualdad, acabar con los privilegios, enfrentar a los imperios de su tiempo y a dejarnos la fuerza para enfrentar a los imperios de todos los tiempos. y en Cristo nos inspiramos para el socialismo que queremos construir, el socialismo en las cinco dimensiones, camarada. Y yo le decía a Jorge Rodríguez, vicepresidente, tiene el ojo rojo, Jorge, ¿qué te pasó? Mucho leer. Rojo rojito, claro, el ojo izquierdo está celebrando los 100 años de la revolución, el ojo izquierdo de Jorge, mira, y su nuevo nombramiento. No es lo mismo pedir agua que dar agua. Lo has comprobado nuevamente. No es lo mismo ver el programa los domingos en su casa que hacerlo. La revolución, la quinta dimensión, del socialismo definido por nuestro comandante Chávez, la dimensión espiritual, moral, ética, cultural. El comandante Chávez definió cinco dimensiones del socialismo nuestro, 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 este, que nació de nuestras raíces, de nuestra forma de ser, de nuestra piel, de nuestras virtudes y de nuestros defectos. Cinco dimensiones. La primera, la política. Una democracia poderosa, popular, verdaderamente libre, que supere la vieja forma de la democracia burguesa y de cualquier forma de tiranía. Primera dimensión. Segunda dimensión, la económica, el socialismo productivo. Cuánto nos toca, nos cuesta y todavía nos falta. Socialismo productivo versus el modelo de guerra económica capitalista neoliberal. Ahí está la batalla. O ellos con su especulación, con su acaparamiento, con su maldad y su economía criminal o nosotros con nuestra solidaridad, nuestra productividad y la expansión y distribución de la riqueza. Socialismo en la dimensión económica. El socialismo en la dimensión social. Las misiones y grandes misiones, hay hecho, nos decía Luis Brito, esto poco se dice, poco se sabe, poco se conoce. El derecho social, sociolaboral del siglo XX que nosotros reivindicamos y llevamos a su máxima expresión en la constitución del 99 nació de la revolución soviética. Y deben saberlo, buena parte del estado de bienestar social que nació en la Europa posguerra viene de la competencia con la Unión Soviética y para evitar revoluciones obreras, revoluciones en Europa. Por eso es que nace el estado de bienestar en Europa que ahora está siendo desmontado por la oligarquía financiera alemana y por la oligarquía europea en toda Europa y en el mundo. El socialismo en lo social y al estado de las misiones que lo llaman algunos intelectuales entre ellos Alfredo Serrano invitado a la Feria Internacional del Libro. Alfredo Serrano tiene un concepto que es el estado de bienestar social de las misiones. Es un concepto que él descubrió en el estudio de Venezuela. Bienvenido a todos esos conceptos. Bienvenido a todos los aportes. todas las críticas autocríticas aportes creaciones al estado de las misiones yo creé un instrumento que pica y se extiende y está consustanciado en la aceleración en la construcción de la dimensión social del socialismo venezolano y no es otra cosa que el carnet de la patria. Pendientes tengo anuncios tengo anuncios ¿estamos listos para los anuncios? Bueno, pendientes pues. Carnet de la patria código QR ¿qué haría Lenin con un carnet de la patria compadre? Y con un código QR ¿ah? La dimensión social del socialismo la cuarta dimensión ¿cuál es? La dimensión territorial el socialismo en lo comunal el socialismo en la comunidad Elías ha estudiado mucho este tema él decía la otra vez en un encuentro que tuvimos con consejos comunales una tesis muy clara porque también del socialismo soviético y de los dogmatismos surgió la tesis de que el socialismo solo se construye en el campo de la fábrica el determinismo fabril del socialismo y se les olvidó que el ser humano trabaja estudia vive se recrea duerme tiene una familia y que el socialismo debe ocupar todos los espacios y ahí es donde el comandante Chávez creó el socialismo en lo territorial el proyecto comunal es uno de los grandes aportes Luis Brito del comandante Chávez a la teoría del socialismo que nos falta a nosotros desarrollarla todavía en la praxis tanto en la práctica de la construcción del poder comunal que va en pleno desarrollo Walter Martínez con tu permiso va en pleno desarrollo como en la parte teórica la dimensión del socialismo en lo territorial aquí está el vicepresidente del socialismo en lo territorial un mayor general de la patria de nuestra fuerza armada nacional bolivariana Manuel Quevedo Quevedo Manuel además es ministro de vivienda hábitat la comunidad nos falta mucho por hacer hemos avanzado mucho en el cemento y en la cabilla pero nos falta avanzar tanto tanto en la conciencia en la organización del consejo comunal de la ciudad comunal de la comuna de la economía productiva comunal en el edificio en el urbanismo en el barrio nos falta tanto sobre todo en las ciudades los consejos comunales son un fenómeno y las comunas son un fenómeno rural y semirural aunque los CLAT como poder comunal son un fenómeno urbano ahí vamos fíjate Elías Elías es uno de los líderes de la revolución bolivariana formado por nuestro comandante Chávez y es uno de los teóricos importantes que hay que debe desarrollarse como tal pasa que tenemos que asumir las tareas del desarrollo de la teoría del poder comunal del socialismo en lo comunal del socialismo territorial y Manuel Quevedo hay que profundizar en el debate en el estudio en el trabajo en compartir las experiencias con este espíritu mira con este espíritu 100 años de la revolución bolchevique agarremos el espíritu de los soldados campesinos y obreros de la revolución bolchevique ese espíritu que los llevó a tomar el cielo por asalto no importarle nada ese es el espíritu de una verdadera revolución solo importarle el futuro la felicidad la humanidad la cuarta dimensión verdad y cual es la quinta dimensión la dimensión latina o sea la quinta dimensión verdad como suena ese tambor la quinta dimensión es la dimensión espiritual cultural ética moral el hombre nuevo de Cristo del Che de Chávez Cristo Che y Chávez ¿no? el hombre nuevo la mujer nueva la sociedad nueva los valores nuevos eso conforman un sistema de dimensiones que van aportando cada quien en su espacio natural a una sociedad mejor a una sociedad socialista se va aportando se va acumulando se va creando el valor sobre todo en los niños en las niñas en la juventud nosotros también en los adultos ¿cómo es que llaman? en los adultos contemporáneos ¿no? pero son las dimensiones ¿no? cuando habla Luis Brito de verdad nosotros debemos tomar inspiración ¿cuánto nos falta en la revolución cultural de Venezuela? por eso aplaudo la idea del ministro Ernesto Villegas de crear un consejo de cultura donde ha incorporado a todos los ministros de cultura de la revolución bolivariana hay que incorporar a los intelectuales a los cultores allí un consejo permanente de debate un consejo revolucionario ¿vale? el consejo de la quinta dimensión vamos a llamarlo la revolución del espíritu de las ideas esa es la que debería ir adelante más bien creando los valores despertando la fuerza revolucionaria de nuestro pueblo entregándole poder al pueblo a través de la cultura y la comunicación Jorge Rodríguez Gómez ha llegado un buen momento Jorge al gobierno revolucionario nuevamente para darle un impulso gigantesco en esta era que se nos abre mira ya vienen los dos años finales de la segunda década del siglo 21 los tres años el 18 y el 19 los dos años y luego le vamos a dar la bienvenida a la tercera década preparémonos para que sea la década de oro la década de aceleración de la revolución bolivariana la década en que vamos a hacer brillar en el bicentenario de Carabobo esta patria preparémonos preparémonos vamos entonces a dar un pase en este programa número 96 aquí en el palacio de Miraflores con motivo de la edición número 13 de la feria internacional del libro de Venezuela invitados e invitadas queridos camaradas estamos transmitiendo por las redes sociales ¿verdad? por Facebook Live Nahguara ¿qué hubiera hecho Lenin con un Facebook Live? ¿ah? la revolución mundial la que quiere hacer que hubiera hecho Lenin si hubiera tenido Instagram Twitter Periscope Youtube estamos transmitiendo por todas las redes sociales hay importantes anuncios muy importantes anuncios Movimiento Somos Venezuela Hogares de la Patria Carnet de la Patria alerta 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 que camina el Carnet de la Patria pendiente vamos a hacer un pase a Pedro Calzadilla a Pedro quiero felicitarte desde aquí querido camarada con Pedro nos conocimos en aquellos años de los sueños 12, 13, 14 años el pillo lo llamábamos a mi me llamaban el pájaro porque me la pasaba volando todavía me la paso volando no sé por qué le decían el pillo en su casa que le decían el pillo a Pedro Calzadilla ahí está el pillo bueno ahora flamante presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos miembro de la Comisión Presidencial del Centenario de la Revolución Bolchevique y allá está en la Avenida Bolívar porque vamos a proceder a develar con motivo de los 100 años de la Revolución Bolchevique un busto en homenaje a Vladimir Ilis Ulyanov Lenin adelante Pedro presidente le mandamos un gran abrazo desde aquí de la Avenida Bolívar estamos en una fiesta popular revolucionaria socialista porque cumpliendo sus instrucciones luego que creó la Comisión Presidencial que nos ordenó celebrar por todo lo alto los 100 años de esta gran revolución socialista la primera de la historia de la humanidad nos hemos congregado para cumplir esa tarea durante esta semana de manera intensa hemos hecho movilizaciones de calle actos jornadas conferencias galas artísticas culturales exposiciones libros y la Filben que está dedicada también al tema y hoy domingo para cerrar esta semana realmente combatido y socialista vamos a proceder a develar el busto de quien liderizó esa revolución hace 100 años el camarada Vladimir Ilish Lenin lo estamos haciendo con canciones lo estamos haciendo con alegría aquí tenemos al fondo la red de coros bolivarianos Hugo María León miembra de la comisión sin y la resistencia revolucionaria se encuentran con nosotros además el ministro del trabajo Néstor Ovalle el compañero Darío Vivas el compañero Jesús Martínez Vladimir Acosta Reinaldo Bolívar de Fundapatrimonio y la alcaldía que ha hecho posible este busto la compañera Dulce Medina Morela Jurado de Eliarte que ha cuidado la parte estética de esta obra bella del compañero Ignacio Mejías Alí Rojas rector de Unearte y Orlando Conde nuestro querido ocultor que está cumpliendo 80 años este año compañeros de la defensa pública trabajadores de la alcaldía trabajadores de los distintos en entes del Estado venezolano presidente con su permiso vamos a proceder en este paseo hermoso de los libertadores y las libertadoras de los inmigrantes a develar el busto número 14 ahora Lenin va a estar al lado de Farabundo Martí va a estar al lado de Sandino va a estar al lado de Jochimín va a estar al lado de Emiliano Zapata va a estar al lado de Manuela Sáenz va a estar al lado de Jartigas son símbolos de nuestra lucha de ayer y de hoy todos referencias entrañables de esta revolución procedemos a develar el busto que está presidente yo con mucho orgullo y mucha emoción le ofrecemos a nuestro pueblo esta bella imagen le voy a pasar presidente con su permiso a la camarada María León que nos va a dirigir un mensaje ante todo un abrazo chavista a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro presidente tres cosas quiero decirle a usted y a nuestro pueblo una gracias Hugo Chávez por devolvernos el socialismo el socialismo cristiano bolivariano indoamericano afroamericano y feminista gracias Hugo Chávez en segundo lugar gracias Hugo Chávez por dejarnos para celebrar el centenario del primer poder obrero victorioso un presidente obrero Nicolás Maduro Moro presidente eso es lo que no tolera la oligarquía caraqueña y venezolana que usted obrero venezolano haga un gobierno infinitamente mejor que lo que hicieron ellos 500 años que vengan a ver a Caracas la Caracas que ellos dejaron pisoteada la revolución la ha recuperado y embellecido y ahora presidente para que le suela a la burguesía en los hígados y en homenaje a Vladimir Ilich Lenin que levantó al pueblo humilde usted ha designado con el PSV una alcaldesa para Caracas la camarada Erika Faria burguesía te vamos a demostrar como gobierna una mujer del pueblo el 10 de diciembre vamos a triunfar presidente eran las tres cosas que quería decir en este momento de gloria y en homenaje a Lenin yo vi caer su estatua y ahora usted la revolución el pueblo nos da la gloria de tener aquí en este hermoso paseo su busto viva Lenin viva la revolución bolchevique viva la revolución bolivariana viva chávez viva maduro presidente bueno con esta fuerza de María Leona revolucionaria comunista avista leninista le mandamos un abrazo amoroso le mandamos toda la fortaleza de nuestro pueblo y con el canto de la coral de la red de coros Hugo Chávez nos despedimos con la internacional de la arriba falla de la tierra en pie famélica legión adruina la razón en marcha es el fin de la opresión del pasado hay que hacer añicos legión esclava en pie a vencer el mundo ha de cambiar de base lo que son nada todo no hay de ser arrepémonos todos en la lucha final el género humano es la internacional arrepémonos todos en la lucha final desearse los pueblos con valor por la internacional y en Dios el rey en mi tribuno está el supremo salvador nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor del pasado hay que hacer añicos legiones clava en pie a vencer el mundo ha de cambiar de base lo que son nada todo lo han de ser arrepémonos todos en la lucha final el genero humano es la internacional atropellémonos todos en la lucha final desearse los pueblos con valor por la internacional nacional viva Lenin viva viva Chávez viva viva bueno ese canto está lleno de sueños dos siglos de sueños la internacional socialista todavía hay partidos que hace años que dejaron de ser socialista que la cantan no digo ninguno porque se puede ofender a alguien en el mundo en Europa hay partidos todavía que la cantan y aquí en América Latina todavía partidos que no tienen nada de socialista y la cantan pues quedó como una tradición de décadas así que estamos en la celebración del centenario y yo le pido a Pedro Calzadilla María León compañero que han estado en la comisión presidencial le pido los intelectuales de nuestra patria pensadores escritores estudiosos historiadores de América Latina que la conmemoración y la riqueza de la historia de la revolución rusa no se quede en un día en un acto en una marcha y vayamos a descubrir el impacto civilizatorio que tuvo la revolución de octubre y la unión de repúblicas socialistas soviéticas en la humanidad entera más allá del más allá y más acá del más acá también bueno aquí tenemos a un poeta ruso poeta y escritor que está participando en la edición número 13 de la feria internacional del libro Jurit Jurit Setskop bienvenido desde Rusia me gustaría escuchar tus palabras tus saludos cómo te sientes en Venezuela y tus reflexiones un micrófono para el traductor por favor ahí viene el micrófono va llegando a la una a las dos a las tres llegó el micrófono un aplauso para Jurit gracias muchas gracias muchas gracias señor presidente mi español no es muy bueno así que quisiera contar con el apoyo del señor Oscar Jaime el traductor estoy muy agradecido con Venezuela por el hecho de haberme invitado a este grandioso evento y concretamente al Centro Nacional del Libro y a la viceministra Cristian Valles me siento muy dichoso de recibir o celebrar el centenario de la revolución de octubre 7 de noviembre roma 100 exactamente 100 años después en uno de los sitios más revolucionarios del mundo como lo es Venezuela en Rusia la revolución ahora se relaciona a diferentes maneras pero todos coincidimos en algo es un gran событиo es un gran событиo que se transformó un evento que transformó que volvió completamente la historia de la humanidad por primera vez propusimos un modelo donde la humanidad viviría sin propiedad privada sin la explotación del hombre por el hombre por primera vez entendimos que cada ser humano tiene derecho a la felicidad al amor a la vida y incluso a la tristeza en qué logramos o en qué tuvo éxito ese experimento histórico porque pasamos atravesamos el camino del el camino del analfabetismo hacia la educación superior gratuita para toda la población inclusive el desarrollo de la ciencia y tecnología que condujo al desarrollo de la cosmonautica y tal vez los países del capitalismo no hubiesen pensado si no hubiera sido gracias a nuestra revolución sobre el hecho de que cada persona es un ser vivo es una persona viva y tiene derechos a vivir estoy al tanto de que Venezuela está viviendo momentos difíciles pero sinceramente les deseo que ustedes выбрали a la gente y que ustedes elijan al hombre como lo más importante de su proceso revolucionario me gusta mucho su país ya estado estuve en el museo simón bolívar simón bolívar ya уже побывал en el panteón nacional tuve el honor de estar allí y даже успeo escuparse en el mar inclusive tuve la oportunidad de bañarme en sus playas y ya todo lo mejor que sí te esto es lo mejor que me lo mejor yo todavía estoy esperando un obsequio prometido por el ministro de la cultura me prometió una botella de cocuy que todavía no ha llegado la botella de cocuy mira el cocuy es como el vodka es igual al vodka calienta la garganta es muy bueno para la salud rusos no pueden sin para la garganta nosotros los ciudadanos rusos no podemos vivir sin eso sin el cocuy sin el cocuy sin el cocuy sin la vodka y a tak que yo vine a Venezuela en calidad de poeta considero que sería pertinente que recite unos versos de poesía rusa voy a leer unos versos cortos k сожалению ya sabel перевод en ispanse que el me leje en nombre pero rusos no somos tan sencillos como pudiese parecer ya y le acabo de preparar una trampa a mi amigo porque se va a tener que enfrentar con la traducción literal de lo que yo escribí vamos a ver como sale la traducción tiene tiene que ser regalo ok el va a recién merece un regalo después de este poema pecho cuadrado que llaman una bombona bueno el movimiento corazón salsero de tener una reserva por ahí ya se pusieron de acuerdo en la traducción si estamos adelante было к mayakovsk mu дело пришел к памятнику поймал взгляд сказал из собственного тела построю город сад y убежал el asunto existió el asunto de mayakov sk llegó hacia la hacia la memoria tomó atrapó su mirada su visión y dijo de mi cuerpo de mi propio cuerpo construiré una ciudad y un jardín gracias 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 yo ya le obsequié mi libro a dos ministros aquí presentes y por supuesto no puedo obviar la oportunidad señor presidente de obsequiárselo a usted también vamos a recibirlo vamos a recibirlo con todo cariño gracias expansiva gracias seguro gracias yo te regalo también otra de cocuy yo si cumplo bueno gracias pero este regalo tan hermoso fíjense que belleza gracias un programa bonito vale como bonito es reencontrarse con las raíces históricas de la humanidad y buscar en esas raíces todo, todo, escarbar profundo encontrar la verdad encontrar la verdad y la revolución socialista de Venezuela no le tiene miedo la verdad la busca y la encuentra por eso hemos celebrado por todo lo alto los 100 años de la revolución bolchevique con mucho amor con mucha fe en las ideas que se emanaron de allí con mucha fe en el espíritu de los obreros los campesinos de las obreras y las campesinas fue el primer estado obrero campesino de verdad verdadita luego Granchi acuñó el concepto de intelectual orgánico si hubo un primer intelectual orgánico en la historia de la revolución mundial fue Lenin que no se quedó en los libros o no se quedó en la imprenta que salió a buscar a los obreros yo vi un reportaje de Rusia Today bastante interesante me interesó ¿no? porque uno va descubriendo tantas cosas decía el periodista de Rusia Today entrevistando a alguien en Zapetesburgo en la estación del metro donde llegó Lenin cuando regresa de su exilio que lo esperaban cien mil personas y el comentario del periodista era sin redes sociales ¿no? y me llamó la atención como un hombre que dura tantos años fuera de su país al regresar lo esperan cien mil personas que es como en la actualidad dos, tres millones de personas Lenin se convirtió en un mito en un fenómeno de masas y logró algo que solo se logra cuando hay una revolución de verdad la conexión profunda de sus ideas con el espíritu y la aspiración y la esperanza del pueblo ruso entonces y le dio una razón de vivir de existir de hacer lo dotó de una fuerza revolucionaria canalizó la fuerza revolucionaria de un pueblo tantas enseñanzas cuando uno va al estudio de las revoluciones que ha habido en la humanidad quizás las de los últimos 200 años son las que más se conozcan la revolución francesa la revolución haitiana la revolución mexicana la revolución venezolana nuestra revolución de independencia latinoamericana quizás son las que más se conocen pero bueno cuantas rebeliones y revoluciones hubo en la historia de 7000 años de la civilización la revolución la revolución de espartaco ¿ah? partacus revolución antioligárquica antiesclavista cuando uno va al estudio de las revoluciones y está haciendo una revolución como estamos nosotros y nosotras uno puede beber tomar la fuerza original descubrirla redescubrirla y traerla enriquecer con la teoría universal con la experiencia universal la vida que nosotros estamos llevando adelante nuestra experiencia particular que estamos llevando adelante tenemos que tener esa maravillosa virtud de beber y aprender de la teoría y la experiencia universal de la humanidad porque el socialismo es un fenómeno humano es un fenómeno universal desde siempre fue así desde el siglo XIX las primeras ideas socialistas llegaron aquí a las tropas de Zamora es Ezequiel Zamora quien toma las primeras ideas socialistas del socialismo romántico del socialismo utópico de entonces Zamora conoce de la insurrección de 1848 en París nos conoce a través de franceses que estuvieron aquí en Venezuela para la época pero antes de Zamora está Simón Rodríguez que es un verdadero fundador del socialismo latinoamericano el maestro de maestros Simón Rodríguez así para que ustedes vean la humanidad es como un poderoso río como el Amazonas y el socialismo bueno viene lleno de todos los afluentes de América Latina del Caribe de Asia de África del Medio Oriente de Europa de los Estados Unidos de Rusia de la Unión Soviética vamos todos los afluentes la humanidad encontrará su camino sin lugar a dudas lo encontrará y mientras la humanidad va encontrando su camino Venezuela debe seguir reforzando su revolución su revolución estamos ya en el plan navideño Tarek El Aysami ya entramos de lleno pues el primero de noviembre en Venezuela arrancaron las navidades con parranda con gaita con fuerza tenemos un grupo de gaita y antes de arrancar con los anuncios que dice Corazón Sarselo porque se ponen nerviosos ¿cuál es el susto? Saludos señor presidente de la República ¿cuál es el susto? Bueno vamos a un lado un apago ah un aplauso vamos a escuchar un poco de música atención los claves atención hogares de la patria atención carne de la patria vamos ahora pues ¿qué tenemos preparado? se llama la candela gaitera tienen 40 años de trayectoria pertenece a los bomberos del distrito capital señor presidente yo conozco a alguno de ellos dirigido por el señor general Ángel Martínez el grupo ¿cómo se llama este grupo? fíjense ustedes la candela este grupo viene de los bomberos de Caracas ¿verdad? sí señor y su nombre de los bomberos la candela gaitera ¿estamos listos? este tema se llama amarillo amarillo y escuche bien la letra señor presidente porque le va a gustar y feliz cumpleaños hasta ahora feliz cumpleaños camarada disfruten entonces de la candela gaitera un, 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 dos, tres que sería de Zuliano si es un plátano maduro no es si tiene el patacón ni la gaita te lo juro que sería de Zuliano si es un plátano maduro no es si tiene el patacón ni la gaita te lo juro es que el plátano amarillo es un plato popular que es más que hoyito que el arma de Ayahuasca huevo y pan el que no coma maduro ese no es de este lugar no conoce la tajada el submarino ni el furrial es que el plátano amarillo es un plato popular que es más que hoyito que el arma de Ayahuasca huevo y pan el que no coma maduro ese no es de este lugar no conoce la tajada el submarino ni el furrial esto es vamos vamos para nuestro presidente Nicolás Maduro en el mercado y la bodega tú lo encuentras de seguro y si no pasa el camión gritando traigo maduro 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 no conoce la tajada es un marino y el furrial es que el plátano amarillo es un plato popular que es más que hoyito que el arma de Ayahuasca huevo y pan el que no coma maduro es un marino y el furrial amarillo 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 como maduro 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 mi abuela siempre me dice mi hijo cómprame maduro y me traes un quesito para que coma todo el mundo y mi abuela siempre me dice mi hijo tráigame maduro y me compras un quesito para que coma todo el mundo y que el plátano amarillo es un plato popular es más que hoyito que el arma de Ayahuasca huevo y pan el que no coma maduro es de muerte en este lugar no conoce la tajada del submarino ni el furrial es más que hoyito que el arma de Ayahuasca huevo y pan el que no coma maduro es de muerte en este lugar no conoce la tajada del submarino ni el furrial ajá el verso se abrocha con devoción de buen estribillo y junto se evoca de corazón lo tiempo sencillo se va a estar areando con emoción en pocas de brillo de la gaita vieja la que se hacía en el saladillo ¡vamos! el verso se abrocha con devoción de buen estribillo y junto se evoca de corazón lo tiempo sencillo se va a estar areando con emoción en pocas de brillo de la gaita vieja la que se hacía en el saladillo ¡vamos! 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 ¡candela gaitera! a la luna con su rayo que ilumine mi camino que se me perdió un cochino cuatro gallinas sin gallo a la luna con su rayo que ilumine mi camino que se me perdió un cochino cuatro gallinas y un gallo el verso se abrocha con devoción de buen estribillo de buen estribillo y junto se evoca de corazón lo tiempo sencillo ¡sabrosito! se va a estar areando con emoción en pocas de brillo de la gaita vieja la que se hacía en el saladillo ¡vamos! 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 Bueno, tenemos allá candela gaitera un furrero acá dentro de los ministros ¿dónde está Castro Sotelo? hermano usted tocó el furro hace rato vénese para acá para que Maduro lo vea ya le vamos a dar una clase de furro Richita vamos a llamar al mayor general J. Domínguez claro que sí como se toque ese furro y y y y la palma 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 que bolleja y decimos así con candela gaitera mucho me gusta cantar mucho me gusta beber pero más me gusta estar en brazos de una mujer hay mucho me gusta cantar mucho me gusta beber pero más me gusta estar en brazos de una mujer el rezo se abrocha con devoción de buen etibillo y mucho se evoca de corazón lo tiempo sencillo se va a estar aleando con emoción evocando el brillo de la gaita vieja la que se hacía en el sanadillo el rezo se abrocha con devoción de buen etibillo y mucho se evoca de corazón lo tiempo sencillo y tenemos la electricidad de la gaita vieja la que se hacía en el sanadillo bueno y tenemos ahora un tamborero de lujo la electricidad por delante y decimos un cuartillo es un cuartillo dos cuartillos medio real tres cuartillos tres cuartillos cuatro cuartillos un cuartillos un cuartillos un cuartillo medio real tres cuartillos tres cuartillos cuatro cuartillos un real el rezo se abrocha con devoción de buen etibillo y mucho se evoca de corazón lo tiempo sencillo se va a estar aleando con emoción de boca de brillo de la gaita vieja la que se hacía en el sanadillo el rezo se abrocha con devoción de buen etibillo de buen etibillo los evoca de corazón lo tiempo sencillo se va a estar aleando con devoción de boca de brillo de la gaita vieja la que se hacía en el sanadillo de la gaita vieja la que se hacía en el sanadillo y los aplausos para ustedes gente gracias presidente bueno se sacudieron que revolución bolchevique que revolución la revolución de la gaita pues gracias un aplauso nuevamente al grupo de los bomberos de caracas que tiene un nombre muy particular el grupo candela gaitera pues no apaguen esa candela nunca el bonchevique el bonchevique bueno a los clap esta semana arrancó la convocatoria el registro y el pago del bono navideño a las cuatro millones de familias que van a ser protegidas con el carnet de la patria mucha gente preguntándose porque le llegó un mensajito estos son planes de protección planes de protección frente a la arremetida de la burguesía pero el pueblo si tiene quien lo proteja el pueblo tiene su gobierno revolucionario tiene a su presidente protector aquí estoy yo me asumo como un gran protector del pueblo venezolano de la familia de la mujer venezolana de la clase obrera venezolana de la juventud y hace más de una semana lancé un conjunto de decisiones de acciones para proteger el salario el cestatique las pensiones ya esta semana hemos pagado los dos primeros meses del aguinaldo de los trabajadores del país y voy a aprobar los recursos para pagar el resto de los aguinaldos para trabajadores y pensionados de nuestra patria aquí voy a aprobar los recursos nada más y nada menos que la bicoca de 11 billones 565 mil millones de bolívares para los aguinaldos del pueblo de los trabajadores de las trabajadoras de los pensionados aprobados aquí están los recursos pues los derechos sociales laborales fundamentales en una revolución verdadera una revolución socialista aprobado vicepresidente ejecútese ya mañana comienza el pago de los aguinaldos para los pensionados con el bono de guerra del 30% apoyando a nuestro pueblo protegiendo a nuestro pueblo y con la buena experiencia que tuvimos del bono educacional se inauguró una nueva etapa de protección a través del carnet de la patria el movimiento somos venezuela hay sorpresa atención el movimiento somos venezuela se conocerá en los próximos días vamos a hacer una celebración por todo lo alto el día del día del amor y la lealtad una celebración cívico-militar con motivo del quinto aniversario del mensaje del comandante chávez del 8 de diciembre el día del amor y la lealtad vamos a hacer una gran jornada del día del amor y la lealtad una gran jornada del amor y la lealtad y atención movimiento somos venezuela atención le entrego al movimiento somos venezuela esa gran jornada y haremos anuncios muy importantes que van a impactar los escenarios de los años 2018 y en adelante atención atención no digo más Elías todavía no digo más Tarek compañero y ya el carnet de la patria que es un niño que recién nació este año quiero saludar a la secretaria general del movimiento somos venezuela la compañera María Rosa Jiménez secretaria general camarada la mujer al frente como dijo María León la mujer al frente María León está muy emocionada muy emocionada está María León y están las mujeres con la candidatura de la compañera Erika Farías a la alcaldía de Caracas va a ser la primera alcaldesa mujer de esta ciudad libertadora de esta ciudad capital que belleza que belleza miren salieron las mujeres pues que les parece a las mujeres mira en cuatro siglos de historia cuatro siglos de historia va a ser la primera vez que una mujer va a dirigir los destinos de la ciudad capital de Caracas la ciudad de los Caracas una mujer joven además muy joven de mucha experiencia hija de nuestro comandante Chávez es una de las lideresas fundamentales de la revolución bolivariana Erika Farías así lo digo miembro del alto mando político una de las lideresas más importantes una de las lideresas más importantes de la revolución bolivariana esta compañera Erika Farías nacido en el barrio Los Eucaliptos aquí en la parroquia San Juan usted se va por aquí por Artigas ¿cómo que se llama la primera estación? por Capuchino se mete a la derecha ahí se va a encontrar el guarataro y empieza a subir por esas escaleras y va a llegar al observatorio pero se agarra hacia abajo hacia la izquierda así llega al barrio Los Eucaliptos ahí está la casa natal de Erika Farías nació en el seno de un hogar humilde de hombres y mujeres luchadoras yo conocí a Erika cuando tenía 14 años me esperó en un estacionamiento de un bloque del 23 de enero del 7 de mayo un día que íbamos a una reunión medio clandestina 1987-88 y yo tenía que ir a esa reunión no conocí el lugar de la reunión y me pusieron un contacto para el momento uno llevaba un billete partido por la mitad y tenía que mostrarle al contacto el billete la otra parte para decir era si no era imagínate ustedes lo que le podía pasar a uno y llegué un poco tarde no es mi costumbre llegar tarde a las reuniones y estaba una muchacha me dijo mucho gusto muéstrame el billete yo le mostré el billete juntamos sígame y me metió por un poco escaleras por aquí escaleras por allá unos callejones vamos así subimos entre los barrios en el Atlántico ustedes conocen el Atlántico la subida de Artigas para llegar el 23 de enero cruzamos la avenida principal del Atlántico subimos por el barrio Las Piñas del barrio Las Piñas nos empalmamos con los bucalitos bajamos por el observatorio y llegamos a una casa y allí estaba un grupo de compañeros a la reunión fue el día que conocí a Erika Faría Erika Faría que es una muchacha es verdad me da mucha alegría como caraqueño yo soy el primer presidente caraqueño en la historia de Venezuela verdad me da mucha emoción como caraqueño y como feminista tener a Erika Faría como la futura alcaldesa de Caracas el 10 de diciembre el pueblo la ve elegir alcaldesa de Caracas ¿verdad Jorge? aquí tenemos a la jefa imagínense ustedes la jefa del comando de campaña en Caracas de Erika Faría ustedes saben quién es nada más y nada menos que Delsi Rodríguez la constituyente de Caracas Delsi Rodríguez la jefa del comando de campaña las mujeres con las riendas pues Delsi Rodríguez María León Delsi presidenta de la asamblea nacional constituyente Erika Gobernadora alcaldesa de Caracas vamos para adelante el feminismo bolivariano bueno en los CLAP fíjense ustedes esta semana empezó y mucha gente empezó a llamar mira que me pusieron un mensaje que me dicen me piden mis datos y me dicen que fui seleccionada por el carnet de la patria el sistema de las misiones el movimiento somos Venezuela para el bono de protección seguridad social apoyo de 500 mil bolívares de los CLAP y efectivamente hemos iniciado esta semana usted recibe un mensajito primer paso recibir el mensajito segundo paso brindarnos algunos datos importantes para que el sistema de protección se vaya perfeccionando vaya logrando llegar a cada vez más familias esta vez yo me propuse llegar a 4 millones de familias 4 millones de familias en la primera etapa 4 millones de familias en la primera etapa y ustedes saben que a mi nadie me me controla del fondo monetario de la oligarquía estoy todo el tiempo mira pensando que más puedo hacer para proteger al pueblo de la arremetida de la oligarquía de la arremetida de la derecha fascista que más podemos hacer para proteger el trabajo para proteger las comunidades para proteger a la jefa de familia para proteger a la madre a la abuela a la tía para proteger al niño a la niña que más podemos hacer para darle educación cultura trabajo vivienda para construir juntos que más podemos hacer carnet de la patria así que esta semana arrancamos ¿verdad? aquí hay varios trabajadores y trabajadoras que recibieron su mensaje algunos de ellos nos lo pude mostrar allí está un trabajador un camarógrafo le llegó porque tiene el carnet de la patria ¿cierto? ¿dónde está? ah mira ahí está navidades felices para recibir tu bono navideño visita www.patria.org punto B repito usted se mete en internet busque la ayuda quien no tenga el internet ahorita www.patria.org punto B con B pequeña registra tus datos Nicolás Maduro conductor de victorias válido para ta 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 aparece la cédula de identidad de la persona beneficiada esta semana arrancamos ya vicepresidente ejecutivo el cumpleañero de hoy Tarek vamos a explicarle aún más porque Tarek está dirigiendo esta operación de manera directa y personal junto al vicepresidente Elías Agua adelante Tarek buena tarde presidente en efecto hemos desplazado un aplauso al cumpleañero de hoy vale cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños Tarek cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños yo Tarek cumpleaños feliz esto no aguanta una pedida vale candela Gaitera Tarek muchas gracias presidente y muchas gracias a todos a todos los músicos y a todo el pueblo y que han expresado por distintas vías su mensaje de amor bueno y aquí estamos presidente en este destino y en esta vida para seguir concretando ¿cuántos años estás cumpliendo? 43 años 43 años mira la juventud de oro que se levantó con el comandante Chávez vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de Venezuela presidente este la semana pasada iniciamos por instrucciones suyas identificar las posibles familias hicimos un trabajo el vicepresidente ministro el ministro elías agua porque él dirigió la entrega del bono escolar con la data hicimos también ver para tratar de beneficiar más familias más personas y hemos identificado ya las cuatro millones de familias que van a recibir este bono navideño que usted aprobó el primero de noviembre hemos enviado un mensaje a través del número 3532 como el que mostró el trabajador de Venezuela de Televisión que recibió su mensaje todas las personas el 100% de las personas que han sido beneficiadas ha sido por el carnet de la patria son del sistema de protección del carnet de la patria porque hay mucha gente que ha preguntado y le hemos dicho que es el sistema del carnet de la patria que nos ha permitido identificar las familias que requieren este tipo de apoyo y este tipo de protección especial sobre todo la protección ahora en estos tiempos navideños luego esta persona o esas personas beneficiadas que recibieron el carnet perdón el mensaje de texto debo decirle presidente ya hemos notificado a través de la mensaría de texto a 2 millones y medio de los 4 millones beneficiados ya han recibido su mensaje de texto de los cuales ya 700 mil han completado su registro a través de la página www.patria.org.be y ya están recibiendo un segundo mensaje de texto con el depósito efectivo y el número de cuenta bancaria al cual fue depositado este bono navideño es un sistema de protección que va atiende integralmente a las familias a las personas nosotros estimamos presidente que de aquí hoy 12 de noviembre a final de noviembre 30 de noviembre ya hemos concretado el otorgamiento de este bono navideño para la protección de las familias venezolanas correcto 4 millones y esto es apenas el inicio de todo un sistema de protección integral a través de las misiones el día vicepresidente de gobierno para misiones y grandes misiones compañeros movimientos somos venezuela ustedes son la esperanza de esta patria movimientos somos venezuela son la esperanza de millones de hombres y mujeres son la esperanza de los humildes son la esperanza de las mujeres son la esperanza de la juventud movimientos somos venezuela es el gran y más importante movimiento sociopolítico sociocultural sociogubernamental que se haya creado y fundado en la revolución bolivariana son ustedes movimientos somos venezuela creo en ustedes y nuestra patria espera mucho de ustedes los brigadistas y las formas de organización que vamos a anunciar pronto 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 en las jornadas del amor y la lealtad a nuestro comandante Chávez llenos de cultura y de alegría Jorge Jorge y Ernesto parece el nombre de una librería Jorge y Ernesto o una peluquería unisex Jorge y Ernesto Jorge y Ernesto J.E. el carnet de la patria la atención integral miren que nosotros nos vamos aproximando a la construcción de un modelo propio en lo social en la seguridad social en la protección del pueblo a través de las misiones la misión las dos grandes misiones que tienen que ver con el hábitat con la vivienda la gran misión vivienda Venezuela la gran misión barreno barrio tricolor que llegue a millones a millones ya tenemos grandes metas para lo que viene del año 2018 y grandes metas para el 2019 y ya el plan de la patria en elaboración Ricardo Menéndez plantea grandes metas hacia el 2030 porque todas las metas que nos vamos a poner ahora en el plan de la patria número dos va a ser hasta el 2030 que es el ciclo que el comandante Chávez nos encargó de manera muy especial así que la gran misión barrio nuevo barrio tricolor llegar al hogar las misiones educativas Robinson 1 Robinson 2 Rivas Sucre la misión barrio adentro salud barrio adentro 100% el 800 salud todas las misiones en la educación en la cultura la misión cultura corazón adentro las misiones de salud las misiones humanitarias todas las misiones y grandes misiones unidas la gran misión hogares de la patria para proteger a la mujer al hogar la gran misión abastecimiento soberano las demás todas todas deben ir confluyendo en un gran sistema de protección son 15 millones 300 mil venezolanos y venezolanas 15 millones 300 mil compatriotas inscritos incorporados al carnet de la patria este recién nacido y a la vez he creado nuevos mecanismos para proteger de manera directa lo que llaman algunos economistas en otras experiencias con subsidios directos a la familia venezolana es el mayor mecanismo para proteger a las víctimas de la guerra económica quienes son las víctimas de la guerra económica el pueblo la mujer trabajadora la familia a quien afecta la guerra económica a quienes trabajan a los que viven de su salario a los que viven honestamente de su esfuerzo de su sudor a las mayorías nacionales y a esas mayorías es que debe ir dirigido todo el esfuerzo que hagamos y el plan navidades felices bueno inaugura nuevas modalidades como el bono navideño directo a la familia venezolana así que todo el mundo pila pues ya arrancamos yo aspiro que al 30 de noviembre oído 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 al 30 de noviembre ya estén depositados los 500 mil bolívares en las 4 millones de cuentas por el carnet de la patria de 4 millones de familias para sumar la protección sumar la protección porque en cada familia hay trabajadores ¿verdad? dicen las estadísticas que hay casi dos trabajadores por familia 1.8 en cada familia hay pensionados pensionadas ¿verdad? y a cada familia le va a llegar mira su refuerzo compadre su refuerzo mira aquí llegó un músico le llegó mira ahí le llegó al tumbador al que toca la tumbadora le llegó su mensaje así me gusta ¿no? el único requisito ser venezolana ser venezolano y estar inscrito en el carnet de la patria nada más ¿ah? carnet de la patria el milagro nacido en el año 2017 compadre y lo que vamos para adelante ahora ¿qué pasó? ¿de qué se ríen ustedes? pásamelo por escrito están llegando los ministros están esperando que le llegue el mensajito ¿cómo se llama ese mensajito? este tiene un nombre en la calle el mensajito secreto el mensaje maduro correcto y para las navidades felices también bueno hay un conjunto de acciones que ya están que ya están en pleno desarrollo anuncio a los CLAP atención los CLAP esta semana comienza la distribución de los perniles en las 30 mil comités locales de abastecimiento y producción atención CLAP 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 noviembre al 15 de diciembre vamos a distribuir los perniles navideños lo vamos a hacer por dos modalidades la primera que es la directa de 15 a 15 atención anoten ahí los jefes de calle los jefes de comunidad las jefas de calle las jefas de comunidad este año además viene una presentación más práctica más bonita más familiar de 15 a 15 adelante vamos a iniciar con la distribución por dos modalidades le decía presidente la primera los CLAP directamente para garantizar que le llegue a las familias protegidas los perniles y también a través de las ferias del campo soberano que dirige la GEMAS la gran misión abastecimiento soberano y quiero hacerle un reconocimiento presidente al ministro Vladimir Padrino López a todo el equipo de la vicepresidencia económica Wilmar Castro Soteldo Ricardo Menéndez y a todos los que hemos diseñado esta al ministro Medina Ramírez porque vamos a desplegar una feria del campo soberano donde también más allá de los CLAP el pueblo que desee hacerse o adquirir el pernil navideño de la revolución bolivariana puede adquirirlo a costos y a precios justos acordados como lo hemos hecho en revolución es decir va a haber la distribución por los CLAP directamente para las 6 millones de familias que atendemos y a través de la feria del campo soberano también las personas que quieren ir que no sean de los CLAP pero que quieren comprar su pernil los vamos a atender también con todo el amor eso es muy importante porque va por la libre y va por los CLAP va complementado así debe ser todo estamos ensayando mira sistemas nuevos y debemos profundizar la construcción de los nuevos sistemas de distribución comercialización y fijación de precios porque es precisamente allí donde se ha concentrado el ataque el ataque de la guerra económica tanto interna como externa se ha concentrado en dos elementos el ataque a la moneda y a las finanzas del país es el primer frente atacar la moneda y por esa vía crear una inflación una hiperinflación inducida criminal que solo nosotros podemos contrarrestar con la protección social del trabajo del salario y de los ingresos y eso estamos claros y tenemos los recursos y cuando no los tenemos los parimos para proteger al pueblo para que al pueblo no le falte nada hasta que logramos los nuevos logremos construir los nuevos equilibrios Ricardo Menéndez Wilmer Castro Soteldo el furruquero de la economía furruquea furruquea hasta que lo logremos del furruco estoy hablando primer frente de ataque la moneda la finanza y hacen daño hacen daño a la economía hacen daño a la tranquilidad pública y nosotros tenemos que estar todos los días combatiendo combatiendo en este sentido anuncio el día de hoy ha arrancado una jornada especialísima cívico-militar de lucha contra el bachakerismo contra la especulación y vamos a ir a 11.890 establecimientos comerciales vamos a peinar toda la geografía comercial del país todo el país ha arrancado el día de hoy en la madrugada mañana el vicepresidente dará detalles pero estamos en las calles pido todo el apoyo a las instituciones a la fuerza armada a la policía nacional bolivariana vamos a peinar 11.890 objetivos para meter la lupa pues porque hay gente que un cambur quiere ponerle precio a Dollar Today que me digan que componente importado tiene el cambur la mata de plátano la sembró aquí ¿ah? no en una mata de plátano importada de Nueva York donde no pega el plátano y el cambur no seó aquí ¿cómo es que le vas a poner un precio hoy y otro mañana a Castro Soteldo? que apretaba la tuerca duro en una constante sucesiva progresiva suma de acciones yo jamás he engañado al pueblo ni jamás lo voy a engañar esta tarea es compleja y dura llevamos cuatro años ahí mira ¿se acuerdan del Dacaso hace cuatro años? y aquí vamos mira Daca para acá Daca para allá dándonos con esta gente protegiendo al pueblo y defendiendo el derecho a la felicidad social a la solidaridad social a la igualdad social nosotros somos la felicidad la igualdad la solidaridad ellos son la especulación la mezquindad la economía criminal ellos son la economía criminal y estamos en una batalla mira permanente así que anuncio esta jornada especial del plan navidades felices contra la especulación y pido apoyo del pueblo póngale los ganchos a todo el que haya que ponerle los ganchos compadre llámese como se llame y saquen los productos a la venta social todos los productos que estén especulando todos vamos a sacarlos a la venta social todos los productos todos 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 donde lo consigan acción inmediata y así vamos mira así vamos una serie de acciones sucesivas progresivas acumulativas que nos vayan llevando mira a la construcción de otro sistema de distribución otro sistema Venezuela necesita una revolución económica muy profunda muy 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 de raíz el pueblo la exige ahora eso no va a ser de la noche a la mañana vamos acumulando poder fuerza experiencia capacidad y los CLAP son la columna vertebral de esta revolución económica para un nuevo sistema distributivo ¿ah? ¿qué sería del pueblo sin los CLAP? ¿qué sería de Venezuela sin los CLAP? la suma de los CLAP y el carnet de la patria que vaya dando un resultante un resultado nuevo y de la acción frente al mercado capitalista bien bueno el libro con que iniciamos el programa de Lenin Lenin trabajó estos temas hay cuántos sabotajes hubo contra la revolución bolchevique más de 10 15 20 años hasta que pudieron estabilizar un sistema cuántos sabotajes contra la revolución china 30 años de sabotaje porque las viejas clases dominantes las viejas oligarquías se oponen a que surja lo nuevo que le traiga la riqueza la igualdad la felicidad a las mayorías a todo el pueblo pero nosotros hemos acumulado ya la experiencia el poder los mecanismos para protegerte a ti compatriota amado compatriota amada compatriota protegerte a ti con el carnet de la patria con los CLAP tenemos que ir perfeccionando todos esos mecanismos compañeros vicepresidentes de gobierno ministros ministras nuestra tarea es construir el socialismo y el socialismo se construye por la vía de los comités locales de abastecimiento y producción de los consejos comunales del poder popular el socialismo se construye por la vía del carnet de la patria y del sistema de misiones y grandes misiones esa es la vía compadre si no como llegamos al pueblo ahí estamos preparando el plan especial para las navidades felices quería hacer un comentario el vicepresidente presidente solamente para decirle al país dos ejemplos puntuales de los resultados que hemos tenido hoy de esta jornada especial de protección al pueblo en el estado sucre allá en el oriente venezolano detectamos una empresa tenía enlatados que venían siendo acaparados desde el año 2016 millones de latas de sardinas etcétera que se había ocultado y los habían escondido de los de los anaqueles de los distintos sistemas de distribución son millones de latas que estamos recuperando y los vamos a distribuir a través de los CLAP y en portuguesa una asociación de privados productores privados que el estado venezolano les entregó la materia prima del año también 2016 y a comienzos de este año 2017 específicamente maíz blanco maíz amarillo casi 11 mil toneladas presidente los tenían escondidos en los silos ¿no? y eso evidentemente atenta contra todos los esquemas de producción de distribución y ya estamos enfrentando nada más hoy presidente dos golpes contundentes contra estas mafias que son parte de la guerra económica y que le niegan el acceso de nuestro pueblo a la comida al alimento y es por eso que estamos obligados a iniciar esta jornada con mucha fuerza con el acompañamiento presidente de la fuerza armada nacional bolivariana aquí está el ministro de la defensa el comandante estratégico operacional que está al frente junto con nosotros también presidente quiero decirle que la presidenta de la asamblea nacional constituyente nos ha pedido incorporar todos los constituyentes a esta batalla en todos los municipios el poder popular también estamos formando a los muchachos de chamba juvenil y en los club vamos a tener en los cada comité local de abastecimiento y producción va a tener un inspector debidamente investido de la autoridad para golpear todos estos sectores especulativos acaparadores y que le niegan el derecho al pueblo a tener una navidad feliz así que vamos a arrancar el día de mañana fíjese ya hoy tenemos dos grandes golpes y seguramente durante estos meses vamos a lograr derrotar todos estos ladrones porque son unos vulgares ladrones que se estafan al pueblo y juegan con la necesidad del pueblo para esconderle su comida para tratar presidente de arrodillar a nuestro pueblo nosotros somos ya irreductibles invencibles y vamos a lograr demostrarle al mundo entero que nuestra revolución ya es irreversible correcto aquí tengo el plan las metas y esto es una batalla para que ustedes vean y hay que actuar ya con una mentalidad del establecimiento de lo nuevo no se trata de administrar la economía criminal podrida que anda por ahí se trata de aplicar las leyes existentes en el caso de los precios está la ley de precios acordados que la asamblea nacional constituyente recibió de mis manos y ha trabajado en procesos de consulta público a nivel nacional me dice la presidenta de la asamblea nacional constituyente que esta semana inicia la discusión y aprobación de la ley de precios acordados como mecanismo para neutralizar y encaminar la solución al tema de los precios exorbitantes criminales del capitalismo neoliberal compañera vicepresidenta vamos a dar un aplauso de recibimiento para el comentario e información a nuestro pueblo compañera presidenta de la asamblea nacional constituyente bueno muchas gracias presidente en efecto el proceso popular y ciudadano que usted convocó ha sido justamente para defender al pueblo de Venezuela para darle entre otras cosas tranquilidad social y tranquilidad económica ya nos reunimos con el vicepresidente ejecutivo esta semana el día martes en la sesión ordinaria de la asamblea constituyente abordaremos esta ley de precios acordados y nos hemos sumado al plan de despliegue todos los constituyentes a nivel territorial y a nivel sectorial se incorporan a esta batalla para darle tranquilidad al pueblo de Venezuela para defender la paz social para defender la paz económica y lo más importante presidente lo que usted siempre ha dicho una constituyente que fue convocada para darle paz y para defender y consolidar la paz en Venezuela no es posible el desarrollo económico en situaciones de conflicto o en situaciones bélicas por eso es muy importante que la constituyente su objetivo principal programático estratégico es la paz y hemos dado la paz para que justamente puedan darse las condiciones para el desarrollo económico de Venezuela quería aprovechar presidente para informarle a usted y a todo el país a través de la mesa de precios acordados que lleva el vicepresidente para la área económica el ministro Wilmar Castro Soteldo ya esta semana serán publicados los primeros 50 precios acordados con todos los sectores productivos ya estamos haciendo nuevas fórmulas de trabajo y que además implica toda la cadena desde los productores primarios la agroindustria los distribuidores y la comercialización para fijar precios acordados precios justos precios que no sean sujetos a la guerra criminal que marca Dollar Today por eso es importante también además de la aprobación de la ley constituyente para los precios acordados decir que ya esta semana vamos a salir con 50 precios justos y que también van a ser parte de los procesos de inspección y fiscalización en todos estos 11 mil objetivos correcto vamos avanzando en esta batalla con los CLAP el carnet de la patria con las jornadas del plan navidades felices y todo esto hay que informarse al pueblo compañero vicepresidente mañana hagan una jornada especial para informar y mostrarle a nuestro pueblo que se está haciendo en esta nueva etapa vicepresidente de economía compañero jefe nacional de la gran misión de abastecimiento y soberano seguir avanzando en la batalla por la producción por la productividad por el crecimiento económico de la economía real y por la creación de un nuevo sistema de distribución comercialización y precio el capitalismo domina hegemoniza el sistema de distribución y comercialización lo hegemoniza hay que buscar la fórmula clave para nosotros regular y proteger a nuestro pueblo porque es vulgar lo que hace vulgar ustedes recuérdan hace cuatro años cuando el llamado de acaso nosotros nos asombrábamos porque un día llegamos a un lugar y vimos una nevera que costaba más costaba el doble de un apartamento ¿se acuerdan? dos mil seiscientos por ciento de sobreprecio y nos asombramos ya el capitalismo mostraba sus garras ya mostraba sus garras y que batalla hemos dado dos mil catorce dos mil quince dos mil dieciséis los precios del petróleo se nos vinieron a veinte que es el periodo más largo de precios más bajos de la historia petrolera de cien años nos tocó vivirlo y aquí estamos no pudieron aquí estamos firmes de pie mandando como dice mi amigo por allá Burrocatire un saludo Burrocatire ¿vale? recibí su saludo Burrocatire señor Burrocatire como él dice mandando aquí estamos pues con el pueblo siempre pero tenemos que resolver este asunto es el asunto más importante de los años que están por venir para Venezuela para la revolución y solo la revolución puede atender este tema protegiendo el trabajo protegiendo a los trabajadores protegiendo a la familia protegiendo al pueblo a las comunidades construyendo los CLAP solo la revolución tiene respuesta para esto solo la revolución en eso creo que nuestro pueblo cada vez tiene más conciencia además hemos iniciado el proceso un proceso de pago electrónico a través del código QR de el carnet de la patria se encuentran entre nosotros los técnicos los profesionales de la república popular china a los cuales pido un aplauso que han permitido la incorporación de la más alta tecnología para que el carnet de la patria sea un sistema confiable yo le voy a dar la palabra al compañero Manuel Fernández y que el compañero Manuel Fernández junto a los compañeros chinos le expliquemos a nuestro país como a partir de este mes de noviembre comienza a utilizarse el carnet de la patria para los pagos no solamente de los CLAP sino los pagos en general que usted necesite en los servicios y en los bienes públicos adelante compañero por favor un saludo presidente a usted a la gente que está aquí en este programa y al pueblo de Venezuela que nos ve y nos escucha en diciembre del año pasado usted instruyó que emitiéramos el carnet de la patria y comenzamos en enero el 12 de marzo en oportunidad del primer año de los CLAP en el acto que hizo en Yaracuyo la instrucción de que a través del carnet de la patria tenía que ser posible realizar cualquier pago comenzando por los CLAP previamente seis semanas antes en enero habíamos firmado un convenio en la oportunidad de la comisión mixta de alto nivel China-Venezuela con ZTE la empresa el compañero Son Chicay que está a mi lado es el líder del proyecto de parte de la empresa ZTE con quien firmamos a finales de enero de este año su instrucción de marzo comenzó a ser cumplida en los meses sucesivos definiendo cómo era el centro de datos comprando el equipo instalando el equipo y un equipo multidisciplinario de profesionales chinos y profesionales venezolanos se pusieron a la tarea de convertir el carnet de la patria en un instrumento que fuera capaz de realizar pago con dos cosas fundamentales ahí como objetivos el primero es que fuera simple que con tres pasos se pudiera hacer lo logramos el segundo que fuera seguro y un tercero adicional que no se requeriese ningún tipo de equipo electrónico de parte del comprador de manera tal que nuestro pueblo que por cualquier razón no tuviera teléfono teléfono inteligente solo con el carnet de la patria le bastaría para comprar eso es lo que nosotros hoy tenemos listo un carnet de la patria con el cual en tres pasos se puede comprar cualquier bien o servicio ¿cuál es quizás el gran avance que está aquí presidente? en el país hay 500 mil puntos de venta a partir de hoy con el carnet de la patria todo teléfono inteligente se convierte en un punto de venta por tanto nosotros tenemos 16 millones de puntos de ventas potenciales porque cualquiera que tenga un teléfono inteligente y le baje la aplicación con ella puede a los 15 millones de carnet de la patria realizar una transacción para esto quien tenga un carnet de la patria debe registrarse son seis pasos son muy sencillos y es a través de una página que se llama www.billeteramovil.org.be cada carnet de la patria estará mediante este registro asociado a la capacidad de compra y cada vendedor cuando decimos cada vendedor es hoy el jefe de CLAP pero mañana puede ser quien maneja una camioneta por puesto puede ser una carnicería puede ser una tienda gigante puede ser un kiosco puede ser un bonero toda persona que tiene un teléfono inteligente y baje la aplicación de vendedor puede realizar la acción de compra-venta nosotros tenemos un video donde se ve muy claramente lo sencillo que es el proceso presidente quizás sea útil y eficaz ver ese proceso en 45 segundos ajá tenemos ese video bueno fíjense ustedes estamos transformando no ha sido fácil es una inversión que estamos haciendo pero además articular los equipos ya están articulados yo pido a los equipos del carnet de la patria compañero ministro Jorge Márquez que ha estado involucrado directamente en esto compañero presidente de Cantebé Manuel Fernández yo pido que ustedes aceleren con el secretario general de los CLAP Freddy Bernal con el movimiento Somos Venezuela aceleren la aplicación la expansión de los servicios de pago a través del carnet de la patria este carnet que la derecha se burló cuando yo lo lancé y le dijeron a la gente que no se inscribieran bueno este carnet se va a transformar en algo más poderoso que una tarjeta de crédito de débito de pago de lo que ustedes hayan visto a través de este carnet vamos a hacer magia compadre vamos a ver el video estamos listos adelante video ahora tienes más opciones para realizar pagos gracias al carnet de la patria con solo recargar el monto que necesites accede a un servicio fácil rápido y seguro el vendedor escanea el código QR desde un dispositivo móvil confirma con tu contraseña y listo pago electrónico de los CLAP carnet de la patria poder para la igualdad carnet de la patria poder para la igualdad está bonita la consigna carnet de la patria poder para la igualdad todo el poder para los CLAP todo el poder para el pueblo poder de la patria bueno tenemos un pase a Katia vamos a ver en términos concretos como en un CLAP de la casa comunal del barrio Isaías Medina Angarita le envío un saludo a la gente de Isaías Angarita de Boquerón de Niño Jesús de Vuelta al Viento como se llama en la parte de arriba Silvia por ahí Silvia vivía cuando yo la conocí en Boquerón arriba en las brisas las brisas de propatria toda la gente Niño Jesús para allá abajo de la carretera vieja del Junquito el Amparo un saludo por allá Isaías Medina Angarita allá se encuentra el compañero Freddy Alirio Bernal Rosales secretario general de los CLAP y ministro de agricultura urbana Freddy Alirio vamos a darle el pase para que allí en caliente en el medio de un CLAP en el barrio Isaías Medina Angarita nos muestre todos estos sistemas de pago y todos los planes navideños que avanzan hacia los CLAP adelante Freddy Bernal camarada buenas tardes presidente como ustedes lo saben aquí estamos en Catia 477 CLAP que benefician 159 mil familias casa por casa con el esfuerzo de estos hombres y estas mujeres aquí estamos como usted lo acaba de señalar en Isaías Medina Angarita 39 CLAP específicamente en el CLAP la unidad como ya lo dijo Manuel Fernández es el cumplimiento de una orden que usted dio donde trabajó Manuel Fernández Cante B Movilne y todo el sistema de la banca nacional muy fácil como se acaba de indicar desde un teléfono móvil o desde una computadora se accede a la página www.billeteramovil.gov.b luego en el segundo paso ya con la página web se accede a la opción comprador tercer paso al ícono tienda móvil y se coloca el número de las cédulas de identidad en el cuarto paso entonces ya con el carnet de la patria en mano como este que está aquí yo coloco los últimos números del carnet de la patria por ejemplo en mi carnet de la patria sería el 531732 como una especie de clave de esa manera yo ya paso a tener una especie de billetera móvil porque lo importante presidente es que este carnet de la patria se transforma en una billetera móvil en una tarjeta recargable vamos a hacer aquí entonces una prueba en vivo aquí estamos que nos acompaña Lira que es alcalde encargado de Caracas la compatriota evangelina del partido socialista unido de Venezuela el jefe del estado mayor de los clas aquí en la parón que azucre el viceministro carlos trompe y la compatriota Yané tiene Yané entonces vamos a hacer aquí las veces yo soy el del clan y Yané el del clan en la comunidad y Yané es quien va a venderme yo entonces ya yo ya hice estos pasos por lo tanto ya esto es billetera móvil ahora hay que hacer un apunte con esta billetera móvil yo puedo comprar en mi clan de mi comunidad vamos a la siguiente prueba Yané aquí está mi carnet vengo a retirar la caja del clan vamos a realizar la venta realizamos la venta escaneamos se puede comprar en este clan porque usted no es beneficiario de esta comunidad perfecto presidente yo no puedo comprar en este clan porque yo no vivo en Isadías Medina Angarita que significa eso lo que dijo Manuel Fernández esto garantiza la seguridad o sea aquí no hay bachaquero aquí no hay vivo aquí no hay nadie que pueda violar este carnet y no solamente eso sino cuando ya ya hizo la prueba yo quedo bloqueado o sea que yo no me puedo ir para otro clan en ninguna parte del país a tratar de comprar esa es la garantía que tiene el código QR del carnet de la patria ahora en caso contrario la camarada que si es de la comunidad vamos a hacer la prueba contigo camarada permíteme tu carnet perfecto voy a realizar la la venta la camarada si aparece registrada porque es beneficiaria de la comunidad bueno compadre ya se efectuó la venta ya tiene el cobro ya la camarada el dinero el dinero pasó de esta billetera electrónica a quien cobra y ella a la vez con un mensaje de texto le envía el dinero a Fundeka que es la comercializadora en la ciudad de Caracas o sea que en este momento ya se hizo la compra y procedemos a la entrega de el CLAS a la compatriota aquí en la unidad de Isabel Díaz Medina Anguerica buena explicación extraordinaria explicación ministro de comunicación hay que multiplicar en notipatre en mil formas esta explicación que se ha dado de como el carnet de la patria y el sistema de pago electrónico a través del QR nos va a permitir atender mejor a la comunidad y en CLAC no entra bachaquero compadre en CLAC no existe bachaquero y ahora con el carnet de la patria funcionando el sistema de pago menos menos en el CLAC no hay bachaquero compadre que le bachaquee usted la comida ni los servicios ni nada por eso el sistema de los CLAC tiene que ser el que se multiplique el que se consolide y vamos entonces como vamos a hacer el plan navideño trabajando con las dos manos como yo siempre digo con una mano consolidando el CLAC ampliando sus servicios sus productos mejorando logrando la periodicidad de cada 15 días que tiene que ser la gran meta nuestra en toda esta etapa con una mano ¿verdad? CLAC 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 y con la otra mano fortaleciendo los mercados populares fortaleciendo el sistema de distribución justo en la calle que se consigan los productos a precios acordados a precios regulados a precios justos en la calle y usted pueda tranquilamente garantizo con el CLAC lo fundamental y bueno en la calle complemento como debe ser ¿verdad? así tiene que ser mientras nosotros vamos construyendo y regularizando los nuevos equilibrios de la economía venezolana saliendo ya este ha sido el primer año del tránsito del nuevo modelo productivo el primer año de nacimiento del nuevo modelo vienen bueno décadas de construcción y tenemos nosotros que ir afinando la construcción de una poderosa economía poderosas fuerzas productivas Venezuela va a demostrar al mundo que es capaz de hacer el gran milagro económico como hemos hecho esta revolución socialista del siglo XXI el gran milagro económico nacerá lo veremos con nuestros ojos ¿qué les pasó a ustedes? quédense quietos no te pongas a inventar parece que ese muchacho se cae ahí bájate de ahí bájate bájate déjenla loquera vale eso no hace falta porque me pegue sol no me voy a derretir ¿ah? sin venta ¿verdad Silvia? ¿ah? eso es vencir vale vencir sin venta vale ¿fuiste tú? fue Jorge la nueva administración así es camarada miren bueno Jorge Freddy estás en el barrio y se llama Medina Angarita vamos a poner a Freddy vale Freddy como que se quitó la faja Freddy tuvo un accidente bien duro hace seis domingos atrás pero se recuperó rápido está fino ya tiene que hacer los ejercicios Freddy la terapia la rehabilitación hay que mandarle el rehabilitador a Freddy ¿te encarga Silvia? correcto bueno Freddy ¿qué más nos pueden decir del barrio y se llama Medina Angarita ¿cómo se preparan para el plan Navidad de Felices? adelante para el plan Navidad de Felices adelante bueno presidente Nicolás ayer estuve en una jornada bien hermosa con nuestra compatriota Erika Faría primero estuvimos allá donde usted estudió en coche en el Pedro Emilio Col en la feria del campo soberano con los clave organizando dándole una charla a los compatriotas luego el círculo de compra a precios protegidos como usted lo ordenó y luego nos vinimos con la camarada Erika Faría a Fundeka y allí hicimos una supervisión de la distribución para la zona de Catia ayer se le distribuyó casa por casa a toda la zona de Boquerón e Isaias Medina Angarita más de eso 12.500 familias fueron beneficiadas ayer casa por casa en los clave y seguimos trabajando presidente porque todavía hay algunas zonas en silencio entonces nos hemos reunido en Caracas todo el equipo del Estado Mayor para revisar y garantizar que efectivamente no haya un solo rincón de la ciudad de Caracas donde no llegue el CLAS y como usted lo ha ordenado estamos trabajando de la mano con el ministro Luis Medina ahora es para garantizar el CLAS navideño estamos haciendo un esfuerzo bien importante no solamente con el pernil y la carne de res como él lo va a explicar en otros bases sino que además las legumbres que se necesitan el pimentón el ajo porro el cebollín las hojas para las ayacas el pavilo para la ayaca en sí presidente como usted lo dijo usted prometió una navidad de felices la derecha no quería navidades la derecha quería incendiar el país la derecha quería vernos tristes pues usted compatriota con el carne de la patria y con la fiesta del campo soberano que se articula con los CLAS está garantizando navidad feliz navidad chavista navidad bolivariana y socialista mira vale el grito de edica faría está en todos lados compadre ay mira Jorge se ha unido quiero agradecer el apoyo del gran polo patriótico del partido socialista unido de venezuela del movimiento popular caraqueño de verdad es abrumador la unión y el apoyo de las verdaderas fuerzas revolucionarias de Caracas para esta muchacha yo estoy muy feliz ahorita Jorge en un segundo me estaba mostrando unas mediciones que hacemos nosotros infalibles ahí nosotros sabemos la verdad ay ni se los digo presionante como erica mira pum por los cielos erica por los cielos volando presionante presionante el apoyo porque el pueblo sabe que es una muchacha de ellos que erica es su muchacha y va a ser la primera alcaldesa además una mujer con una capacidad de gobierno tremenda comandante chávez en el 2012 le dijo erica te vas para el llano a la batalla se postuló como candidata a gobernadora por Cogedes la puerta del llano el pueblo cogedeño la adoptó como hija la eligió gobernadora y ha sido la mejor gobernadora que conoce el pueblo de los Cogedes y entregó Cogedes invicto nunca perdió una elección ni en el 2015 que perdimos Cogedes la ganamos la ganamos Cogedes y ahora el pueblo la eligió constituyente y luego el pueblo de Caracas como sabe que erica nació en el barrio de los Eucaliptos el pueblo de Caracas le dijo erica Jorge Rodríguez el presidente se lo llevó para el gobierno ya tenía 8 años gobernando Caracas se vino a reforzar la estructura del gobierno revolucionario la primera línea de batalla Jorge Rodríguez y ante esa circunstancia el pueblo sacó a sus mejores hijos Erika Faría estaba Pedro Infante prepostulado también hijo del Amparo Pedro Infante es nacido criado crecido y amamantado en el Amparo por su madre Ana hoy se está riendo aprendió a reírse de que le dijeron que podía ser candidato pero se pusieron de acuerdo en Caracas Pedro yo lo necesitaba como ministro de juventud porque Pedro está al frente del plan chamba juvenil el plan chamba juvenil lo que va es volando compadre te felicito Pedro Infante por el plan chamba juvenil te felicito sigue adelante además me acaban de llegar buenas noticias de los juegos bolivarianos de Santa Marta acabamos de ganar tres medallas de oro en la lucha grecorromana en lucha cuatro medallas de plata en ginazia artística lucha y una medalla de bronce también quiere decir hemos ganado ocho medallas mientras estábamos aquí en un momentico nuestros atletas la generación de oro felicidades a nuestros deportistas allí están ayer fueron aclamados cuando salieron al estadio de Santa Marta el pueblo gritaba Venezuela Venezuela mientras manos ataca Juan Manuel Santos más nos apoya el pueblo colombiano gracias al pueblo de Colombia por su apoyo a la revolución bolivariana gracias que viva Colombia que viva Bolívar tenemos que decir cuando decimos Colombia decimos Miranda decimos Bolívar que belleza bueno los clap una pasión es los clap para nosotros el carnet de la patria yo siempre cargo el mío miren yo lo cargo aquí dentro de la constitución bolivariana que va a ser perfeccionada por la asamblea nacional constituyente perfeccionada ampliada mejorada con mucho cariño con mucho amor aquí siempre cargo fíjense ustedes los instrumentos de construcción del socialismo bueno decía que la primera línea de ataque es la moneda la primera línea de ataque es la la economía del pueblo ¿verdad? y la otra es las sanciones internacionales llamadas así la persecución económica financiera comercial contra Venezuela promovida por Julio Borges en este país tiene que haber justicia más temprano que tarde tiene que haber justicia y Julio Borges tiene que pagar lo que le ha hecho a Venezuela en el campo financiero en el campo económico en todas estas semanas yo siempre entre los días hago reuniones con el equipo de gobierno hago reuniones con empresarios nacionales internacionales nos visitan empresarios internacionales hay buenas noticias para esta semana muy buenas noticias y yo los recibo y empresarios nacionales y los recibo también y conversamos bastante o me mandan carta y ya es unánime compañeros intelectuales escritores poetas que vienen del mundo pensadores gracias por estar con nosotros compartir estos momentos ya es unánime los empresarios capitalistas de Venezuela repudian las llamadas sanciones porque ellos están siendo objeto de persecución en sus cuentas en sus finanzas empresas muy grandes muy poderosas venezolanas para poder pasar un dinero de unas cuentas a otras le piden hasta la forma de caminar la cédula la partida de nacimiento y todo pues le han cancelado cuentas a importantes empresarios y empresas solo porque vienen de Venezuela y uno de ellos me decía pero esto es una locura ¿cómo van a remeter así contra las cuentas del país? no solo contra las cuentas públicas que son cuentas públicas o sea son del público son del pueblo de la nación sino contra cuentas privadas inclusive de gente que vive en el norte mayameros pues gente de Miami les han cancelado cuenta llegan a un lugar a pagar y cuando ven venezolanos entonces le revisan todo eso es culpa de quien tiene nombre y apellido Julio Borges y la MUP pero a nosotros no nos va a parar nadie también nos dicen los empresarios nosotros a pesar de que políticamente no hemos estado de acuerdo con el gobierno sabemos la valentía del gobierno bolivariano para defender los intereses del país y cuenten con todo el apoyo para defender los intereses de Venezuela fíjense ustedes toda la guerra financiera la persecución no es simplemente una guerra es una persecución persiguen las cuentas recientemente yo declaré un proceso de renegociación y refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela el día de mañana lunes 13 se va a dar la primera ronda de renegociación y refinanciamiento mañana lunes 13 de noviembre arranca la renegociación y el refinanciamiento soberano de la deuda externa y de todos los compromisos internacionales de la república yo puedo anunciar aquí que los compromisos internacionales con la república popular china marchan perfecto y van a seguir marchando de esa forma puedo anunciar que hemos llegado a un acuerdo de renegociación y refinanciamiento con la federación de Rusia y esta semana venezolana con Rusia por ejemplo por ejemplo y así vamos a seguir avanzando Venezuela ha cumplido con sus compromisos en medio de circunstancias muy difíciles lo digo con dolor era nuestra obligación nuestro compromiso hicimos todo lo que era posible y más allá para conseguir condiciones favorables y justas de refinanciamiento de reprogramación de los compromisos pero la persecución financiera del gobierno de Barack Obama y ahora la persecución con sanciones del gobierno de Donald Trump hicieron imposible que surgieran variantes fórmulas en el manejo de los compromisos externos fórmulas que surgen en cualquier país en cualquier organismo económico yo siempre lo pongo de ejemplo pues si usted pide Wilmer Castro Sotelda Company pide una empresa Wilmer Castro pide como empresa un crédito ante un banco pide 100 millones de bolívares para montar una pollera monta su pollera y tiene que pagar sus 100 millones de bolívares más los intereses y viene Castro Sotelda y paga su capital y paga sus intereses y quiere ampliar la pollera de 2 mil pollitos a 5 mil pollitos necesita 200 millones de bolívares más si ha sido buena paga y está en un proceso bueno de producción tiene fortaleza va al banco y el banco debe prestárselo sin problema si en el transcurso del desarrollo de ese crédito viene y cae una lluvia tremenda y tiene un problema Castro Sotelda en la empresa y necesita ir a refinanciar como ha sido buena paga y tiene fortaleza el banco seguro le va a refinanciar y le va a decir mire el capital y los intereses que tenía que pagar en fecha tal y fecha tal de manera acordada mancomunada los va a pagar el próximo año y el próximo año y no este año para que usted trabaje y siga desarrollando su economía para que la economía financiera para financiar el desarrollo a a Venezuela no lo mismo pasa a nivel personal si usted pide un crédito para algún asunto personal comprar un carro etc todos los procesos de financiamiento refinanciamiento existen en la vida social en la vida personal y existen en la vida de las naciones yo lo digo con mucho dolor aquí está Luis Brito García que es un estudioso del tema de la deuda tiene ideas muy claras sobre este tema Venezuela Luis Brito en el transcurso de estos 36 meses compañero 36 meses Ignacio tú que escribes para el mundo desde el 2014 para acá 36 meses lo digo y casi lloro pues del dolor porque han sido los 36 meses más duros de la guerra económica y de la caída de los precios petroleros a nada pues pero nos han agarrado por el cuello así para tratar de horcarnos pero no han podido ni podrán porque a Venezuela no la horca ni la asfixia nadie y Venezuela ha salido adelante en estos 36 meses y los meses y años que vienen vamos a salir con más fuerza con más decisión con más claridad miren compañero compañera hay que verle la cara lo que ha sido estos años cada día yo no le digo cada año o cada mes o cada semestre cada día no uff 36 meses 36 meses de sangre palabra cierta de sangre sudor y lágrimas 36 meses en donde hemos pagado la bicoca de 73 mil 359 millones de dólares 73 mil 350 millones de dólares sin retardo ni un segundo pues recientemente pagamos 2 mil millones de dólares y las casas de riesgo llamadas casas de riesgo que son casas políticas de riesgo politizadas parcializadas contra Venezuela todas las casas llamadas de riesgo es el único caso de un país yo creo que el país per cápita que más deuda ha pagado en el mundo se llama la república bolivariana de Venezuela y cada vez que pagamos suben el riesgo país como parte de la guerra para hacernos más caro el crédito para hacernos imposible refinanciamiento para hacernos más caro cualquier contrato internacional para importar lo que necesita el país para su funcionamiento ellos utilizan esos mecanismos financieros para hacerle daño a Venezuela y sale Julio Borges a pedir sanciones contra Venezuela han jugado a que Venezuela se declara en default nunca el default nunca llegará a Venezuela nunca llegará Venezuela siempre tendrá una estrategia clara y ahora nuestra estrategia es renegociar y refinanciar toda la deuda externa de Venezuela porque no vamos a seguir en esta línea que estén claros pues todos los acreedores y agentes financieros la prioridad es la vida económica del país el crecimiento económico del país el desarrollo social de Venezuela en que verle la cara pues 73.359 millones de dólares y cualquier país del mundo fácil facilito tan buena paga y tan poderoso como Venezuela hubiera refinanciado por lo menos la mitad como mínimo quiere decir que 30.000 millones de dólares o más hubieran ingresado al proceso de inversión para garantizarle al país sus medicamentos sus alimentos sus materias primas sus servicios públicos su desarrollo no es poca cosa camaradas compañeros hay gente que se queja claro que si está bien pero este periodo coincidió en la baja en la baja más abrupta y más larga del ingreso petrolero nacional mientras por un lado yo sacaba 73.359 millones de dólares para cumplir los compromisos internacionales por otro lado dejaban de entrar 100.000 millones de dólares 100.000 millones de dólares dejaron de entrar por la caída de los precios petroleros han dejado de entrar y aquí estamos pues aquí estamos y seguiremos estando con el pueblo y su conciencia con el pueblo por delante no han podido ni podrán con Venezuela así lo declaro ni oligarquías financieras ni oligarquías políticas no han podido ni podrán con el pueblo de Bolívar no han podido ni podrán mañana se instala la primera jornada de renegociación y refinanciamiento del servicio externo de Venezuela la va a presidir el compañero Taret El Aizami vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela y la comisión presidencial que he designado para estos efectos el ministro de finanzas Simón Serpa el vicepresidente de economía Wilmer Castro Soteldo Ricardo Menéndez y Venezuela empieza una estrategia seria clara abierta para buscar nuevos senderos negociados acordados nuevas fórmulas negociadas porque Venezuela tiene derechos económicos internacionales y los va a hacer valer hay suficientes resoluciones con carácter de obligatoriedad por parte del sistema de Naciones Unidas sobre el manejo de la deuda soberana sobre la necesidad de priorizar el desarrollo de los pueblos los derechos humanos de los pueblos los derechos humanos de nuestro pueblo y nosotros con la moral que tenemos con la legalidad internacional y con la capacidad económica de Venezuela nos sentamos en la mesa con todos los acreedores han anunciado su participación 414 inversionistas tenedores de deuda externa venezolana 414 que significa al día de hoy el 91% de todos los tenedores de la deuda externa venezolana entre los cuales hay banca norteamericana como arroz italiana europea Reino Unido británica venezolana con todos nos vamos a sentar mañana se establece el primer tramo tramo de renegociación refinanciamiento la especulación política en el mundo es impresionante yo siempre veo los canales de televisión y las páginas y tengo informes en tiempo real de lo que dicen estos bárbaros son unos bárbaros lo que pasa es que es el fenómeno del capitalismo que ha sido denunciado por varios analistas de este tiempo ahora la oligarquía financiera a diferencia de la época de Lenin no tiene rostro no tiene nombre la oligarquía financiera mundial no tiene rostro no tiene nombre tú no puedes decir Pedro Pérez no Stan Poole no sé qué Standard Poole nombres genéricos y estos organismos financieros y estas casas de bolsa y estas casas financieras tienen un conjunto de gerentes sin nombre la burguesía no tiene rostro hoy la oligarquía financiera no tiene rostro ni nombre es la nueva modalidad habría que actualizar ese capítulo del libro de Lenin el imperialismo fase superior del capitalismo la oligarquía financiera sin rostro y sin nombre entonces su capacidad de explotación de los pueblos es peor aún y establecen el riesgo país y con el riesgo país persiguen a los países yo a veces veo los reportes de otros gobiernos o de otros países y están perseguidos por el riesgo país si el gobierno tal del país tal toma la medida tal el riesgo país subirá yo me imagino ahí viene el riesgo país llegó el riesgo país si gana el candidato presidencial tal en tal país el riesgo país se disparará Dios mío no puede ser no puede ganarte al candidato el gobierno mundial del riesgo país y Venezuela el riesgo país le lanza misiles todos los días no tiene explicación técnica económica no tiene aquí tenemos un experto me gustaría tener un comentario desde España de Alfredo Serrano mejor conocido como el Jesucristo de la economía mundial no tiene explicación técnica ni económica ni financiera que un país que acaba de pagar dos mil millones de dólares en compromisos externos como Venezuela el mismo día se dispara el riesgo país en un pico impresionante ascendente no tiene explicación miren esta locura es una verdadera locura miren aquí está el riesgo país miren este día nos tocó pagar aquí está y aquí lo dispararon miren no tiene explicación la única explicación es política imperial criminal es la única explicación que tiene un país que ha pagado 72 mil millones de dólares en 36 meses debería tener un premio compadre debería tener premio y bono especial nos deberían prestar 100 mil millones de intereses con descuento de paso y 20 años de periodo de gracia para pagar pretenden ahogar a Venezuela asfixiar a Venezuela y no lo van a lograr por eso es que ha asumido una nueva estrategia que va a ser una estrategia exitosa para los intereses nacional y pido todo el apoyo del pueblo venezolano al proceso de renegociación y refinanciamiento de la deuda externa que arranca mañana lunes 13 de noviembre me gustaría tener una opinión de un experto en economía en finanzas como es el doctor Alfredo Serrano gracias por su presencia en la feria internacional del libro gracias presidente lo del riesgo país no tiene sentido en ningún lugar del mundo y mucho menos en Venezuela en los 10 últimos años después de estudiar minuciosamente como evoluciona el riesgo país se encuentran 32 meses en los cuales a pesar de aumentar el precio del petróleo venezolano el riesgo país se incrementa en contra de Venezuela si sigue uno estudiando el riesgo país por ejemplo después de los pagos de deuda externa en todo momento ha habido incremento del riesgo país encareciendo la deuda pública externa venezolana pero si uno mira el comportamiento de las reservas internacionales del país sigue habiendo incremento del riesgo país es decir el riesgo país solo obedece a algo que precisamente desde la economía marxista se ha trabajado mucho y es que pertenece más a principios de economía política que a esos estudios econométricos que tantos y tantos autores empiezan a hablar de hecho he escuchado tantos economistas que presumen como Ricardo Hausman a favor de decir que conoce la economía mundial y sin embargo lleva augurando el default en Venezuela en los últimos cinco años y nunca se ha producido ningún tipo de suspensión de pago ningún tipo de incumplimiento el riesgo país ha sido utilizado en casi todo el mundo siempre para tumbar a las economías tumbar a los pueblos incluso asfixió la economía griega después de que el pueblo griego definiera una determinada salida en contra de los presupuestos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo el riesgo país ahogó y asfixió a la economía griega con la economía española le pusieron el mismo yugo hasta que la economía española decidió tomar una senda sin pueblo una senda sin gente y en cambio en Venezuela lo que no termina de entender el riesgo país es que a pesar de que siga tres mil cuatro mil cinco mil diez mil creo que no va a condicionar las políticas macroeconómicas de este país porque el riesgo país no entiende nada de soberanía económica en una revolución como esta muchas gracias bueno gracias compañero economista Alfredo Serrano que participa con un libro de el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica libro interesante hecho por Abba Gómez Daza y Camila Bolen-Weider ese apellido es de Polonia alemán quien es quien perfiles políticos de la derecha latinoamericana que está siendo presentado como parte de la Feria Internacional del Libro de Venezuela bienvenidos a ustedes que vienen desde España Argentina desde el mundo bueno conocer a nuestro país atraer su su trabajo así que mañana arranca esta jornada de renegociación refinanciamiento y nuestro país va a ir fijando posiciones así como ya ha ratificado su presencia directa en estas negociaciones el 91% de los acreedores de Venezuela bueno busquemos con buena voluntad en base en base a números reales de poder económico de cumplimiento busquemos fórmulas que beneficien a las partes y le garanticen a Venezuela sus derechos humanos así de sencillo mantengamos muy bien informado a nuestro pueblo sobre todo estos temas porque hay muchas mentiras corriendo nosotros depositamos cuando pagamos nuestro compromiso los depositamos 24 horas antes por lo menos estaban corriendo entonces y mismo los medios de la derecha mundial empiezan a mentir que Venezuela no había pagado el bono de Corpoel que no se quedó y lo pagamos compadre lo que pasa es que la banca mundial esconde los recursos ya depositados los esconde el Citibank ustedes malandro del Citibank ustedes que han tratado de hacerle daño a nuestro país en varias oportunidades o nos cancelan las cuentas las cuentas pagadoras es como que usted vaya para un banco ahorita donde tiene una cuenta y necesita pagar una deuda y le cancelan la cuenta entonces uno llega no tiene cuenta a mi me pasó una vez así verdad Silvia llegué a cobrar unos aguinaldos por ahí en el año 96 y cuando metí la tarjeta en vez de estar los aguinaldos depositados yo le debí le debí al banco el doble de lo que esperaba y ese día yo había invitado a Silvia a comer y a Freddy Bernal y cuando salí contento porque era el día de los aguinaldos metí y yo le debí al banco el doble claro el gobierno de entonces la DICIC de entonces me saboteaba las cuentas todo pues era una cosa terrible lo que nos hacían más o menos y no pudieron pararnos no pudieron pararnos no declaramos el impago pagamos la cuenta de ese restaurante Freddy Bernal le tocó pagar con cuatro churupitos que tenía ahí entonces nos están tratando de perseguir Venezuela va buscando alternativas y vamos construyendo nuevas alternativas en China en Rusia en la India en Turquía bueno con las nuevas potencias emergentes vamos construyendo nuevas alternativas en todos los campos lo que sí es que nunca nos vamos a rendir jamás si ustedes piensan que nos íbamos a rendir en el pasado y todavía no se han convencido que tenemos la decisión absoluta de avanzar por el sendero de la independencia y del socialismo hoy más que nunca estamos convencidos que este es el camino Venezuela no se ha rendido Venezuela no se rendirá jamás seguiremos por la senda trazada de la independencia nacional del socialismo bolivariano bueno esta semana arranca bastante bien mañana vamos a hacer esta jornada es muy importante y también la jornada que tiene que ver en la lucha contra la especulación pendientes del carnet de la patria para decir les llega el mensajito ¿alguno de ustedes les ha llegado el mensajito mientras estamos en el programa? ah para que vean que sí ahí está mira les llegó el mensajito esta semana también el próximo miércoles ¿verdad? compañero Jorge el miércoles 15 de noviembre se instala en República Dominicana las jornadas de diálogo con la oposición venezolana yo tenía por ahí Tarek no recuerdo donde está si me ayudas a conseguirlo tenía por allí unas cifras que me consiguieron de las veces que yo he llamado al diálogo nacional del empeño en el diálogo y la paz impresionante ahora las pudiéramos conseguir empeñado en el diálogo porque la solución a los problemas no puede ser el enfrentamiento la confrontación estéril la violencia la guarimba ¿verdad? ¿ustedes quieren que vuelva la guarimba? levante la mano quien quiere que vuelva la guarimba y la violencia toquémonos el corazón más bien busquemos la paz por la vía política por la vía electoral por la vía del diálogo ¿verdad? por ahí me dicen que hay un video una cronología bueno vamos a verla fíjense ustedes aquí están todos los llamados a la paz que yo he hecho 338 llamados al diálogo y a la paz en el año 2013 7 llamados centrales 2014 43 esa vez fue la vez que los senté aquí un 11 de abril en el año 2015 7 en el año 2016 12 y en el año 2017 he hecho 269 llamados al diálogo convocatorias a la paz y por fin lo logramos el próximo miércoles 15 en República Dominicana se sienta la mesa de diálogo de paz entre el gobierno de Venezuela presidida la delegación venezolana por el doctor Jorge Rodríguez y la delegación de la MUT de la mesa de la unidad democrática por Venezuela Jorge Rodríguez y por la MUT bueno ellos han anunciado un conjunto de voceros negociaciones de paz entre Venezuela y la oposición de la MUT muy bien ellos anunciaron recientemente me parece muy bien que por primera vez hayan asumido con valentía ese proceso la agenda electoral la agenda política la paz de Venezuela la justicia la comisión por la verdad ¿qué pasó? palabra cierta pues trueno rayos y centellas como dicen así que vamos a prepararnos pido que toda Venezuela acompañe estos diálogos hemos venido cumpliendo una agenda bien positiva en el campo electoral y político el 30 de julio elección de asamblea nacional constituyente y llegó la paz con la constituyente llegó la paz magia milagro la constituyente a su vez adelantó las elecciones de gobernadores la oposición estaba ustedes se acuerdan elecciones ya adelantó elecciones cronograma electoral a petición de partes cumplimiento a petición el adelanto de las elecciones para el 15 de octubre fue una petición de la oposición tengo que confesarlo tengo que confesarlo fue una petición que Ramos Alun me hizo a mí Ramos Alun no niegue que has hablado conmigo mira que te puedes arrepentir Ramos Alun tú pediste el adelanto de las elecciones y la MUT pidió el adelanto de las elecciones y la asamblea nacional constituyente convocó adelantada las elecciones y todos los que se inscribieron como candidatos y candidatas reconocieron de manera directa y expresa la asamblea nacional constituyente porque si a mí me convoca la MUT a unas elecciones y yo considero que esas elecciones como son lo que ellos convocan son ilegales no voy ellos se inscribieron y yo se los dije públicamente mil veces y la presidenta Adelcy Rodríguez de la asamblea nacional constituyente se lo dijo mil veces quien se inscriba como candidato o candidata a la elección del 15 de octubre reconoce la asamblea nacional constituyente y el que gane tiene que juramentarse y subordinarse al poder plenipotenciario de la constituyente dicho y hecho porque nosotros lo que decimos lo cumplimos no andamos mira prometiendo pajaritos preñados no prometiendo sobre bases falsas mintiéndole a la gente no si decimos una cosa es la que vamos a hacer Ramos Alú mírame a los ojos Ramos Alú ya lo sabes ¿no? te espero en República Dominicana Ramos Alú te espero en República Dominicana o te espera Jorge Rodríguez que va a ser el presidente de la delegación por Venezuela para que vaya a negociar la paz con la oposición 15 de octubre elecciones de gobernadores y gobernadoras y el próximo 10 de diciembre el día que conmemoramos un aniversario de la gloriosa victoria de la batalla de Santinés el 10 de diciembre el pueblo de Venezuela está convocado a elegir los 335 alcaldes de los 335 municipios del país elecciones generales es lo que ellos querían no era lo que querían adelanto elecciones elecciones ya elecciones generales cronograma electoral bueno y en el año 2018 ay papá en el año 2018 elecciones de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo se va para la calle compadre pueblo bolivariano y revolucionario estamos listos como dicen aquí en Caracas yo que soy caraqueño si tú quieres yo quiero lo que tú quieras yo lo quiero cuando tú quieras y donde quieras no dicen así en Caracas eso se llama el malandreo ah me estás malandreando se lo dice es una forma de decir pues así que muy bueno que toda la el partido primero justicia haya decidido por unanimidad ir a República Dominicana el partido voluntad popular extremista de derecha violento haya decidido ir a República Dominicana el partido 20 Venezuela de la doctora María Corina Machado haya decidido ir a República Dominicana el partido Acción Democrática del doctor candidato presidencial Henry Ramos Alud haya decidido ir a República Dominicana el partido un nuevo tiempo del candidato a gobernador Manuel Rezales haya decidido ir a República Dominicana muy bien diálogo palabra yo quiero que me dé un comentario nuestro vicepresidente el jefe de la delegación de Venezuela en la mesa de diálogo de República Dominicana Jorge Rodríguez por favor muchas gracias presidente en efecto en cientos de oportunidades usted ha hecho un llamado público al diálogo pero también usted ha originado y se han generado cientos de reuniones con distintos factores de la oposición venezolana en público la mayoría de ellos en privado a solicitud de ellos para llevar este proceso de convivencia y de paz que usted tanto ha defendido ante la arremetida violenta de la mayoría de la directiva de la derecha venezolana en los momentos más difíciles en los momentos más duros en este año 2017 en el año 2014 en el año 2016 cuando ellos hablaban en los primeros seis meses del 16 que había que derrocar a Maduro que a Maduro le quedaba hasta el 30 de junio pues usted estaba llamando el diálogo y gobernando y consolidando la fuerza de la revolución bolivariana ellos en efecto dieron una rueda de prensa curiosa porque señalaron que por primera vez todos los factores de la derecha participarían en el diálogo en República Dominicana quiero parafrasear un comentario que hiciera el candidato Manuel Rosales que señaló que el acuerdo previo a la constituyente estaba listo pero que una llamada de Capriles Radonsky impidió que ese acuerdo se diera nosotros siempre le hemos dicho es mejor que nos acordemos es mejor ir a los procesos electorales con un acuerdo firmado previo ellos siempre han tenido muchos problemas de división eso es una de las graves tragedias que tiene la oposición venezolana la profunda división de la que vive la segunda tragedia es que casi nunca cumplen lo que prometen el ser humano llamado Julio Borges en privado es el doctor Jekyll pero cuando le prenden un bombillo o abre una nevera o le prenden una cámara de televisión se convierte en Mr. Hyde y empieza a insultar a despotricar no es capaz de mantener su palabra después de esa rueda de prensa que dio el señor Florida empezaron otra vez los problemas de división entre los sectores de la derecha así que empezaron a ponernos condiciones nosotros les decimos como siempre vamos al diálogo sin ningún tipo de condiciones sin ningún tipo de permitir la injerencia de ningún país extranjero los países que hemos definido como amigos son países acompañantes la única condición que quizás podríamos pedirle es que apaguen el twitter que por dos días no estén viendo el twitter porque cuando ven el twitter se asustan frente a los guerrilleros de la violencia de la derecha que viven en Miami y empiezan a cambiar lo que previamente han acordado así es bueno nosotros estamos listos siempre vamos a estar listos nuestra consigna es la palabra el diálogo la paz nosotros amamos la tranquilidad la paz amamos el derecho del pueblo a la tranquilidad a la paz creemos en la convivencia en la tolerancia creemos en en que Venezuela bueno Venezuela todos 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 podemos convivir en paz creemos en la construcción de una cultura del diálogo de la diversidad del respeto nosotros con nuestro proyecto revolucionario socialista del siglo XXI y la oposición con su con su cosa capitalista esta ellos con su cosa pues nosotros tenemos un proyecto muy claro y nuestro proyecto es un proyecto democrático de construcción de una nueva civilización de un nuevo pueblo de una nueva sociedad ese es nuestro proyecto y lo estamos llevando adelante las dificultades bueno son las pruebas del camino cuando no va a haber dificultades digan ustedes cuando el ser humano como ser individual y como ser social no tiene dificultades en la vida si el propio nacimiento si el propio nacimiento ya es una dificultad el crecimiento del ser humano así como el de la sociedad ya es una dificultad así que nosotros como me decía Lukashenko presidente de Bielorrusia yo le pido a todos que asumamos con mucho equilibrio y serenidad y mucha firmeza el enfrentamiento de las dificultades él me decía no dramatices Maduro era la palabra exacta que me decía quien estaba conmigo no dramatice no exagere aquí nos las vivimos peores cuando cayó la unión soviética y se disolvió nos quedamos como en un vacío y luego reconstruimos la estabilidad económica la estabilidad social la estabilidad política un hombre de una gran experiencia 25 años de presidente de la república conduciendo a su país un hombre que el comandante Chávez estimaba y valoraba mucho así le digo yo al pueblo venezolano asumamos con equilibrio con fortaleza espiritual con firmeza todas las circunstancias que nos toque vivir saquemos lecciones y aprendizaje de las dificultades que nos toca de los obstáculos las dificultades y los obstáculos son pruebas que nos pone la vida y nosotros creyentes en Dios son pruebas que nos pone Dios para ver si somos o no somos y hemos demostrado en estos años de lucha que si somos 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 Venezuela como dice la consigna ahora si somos así que bienvenidos a los diálogos de paz vamos a hacer un video vamos a recordar los temas del diálogo Ramos Aluc te dedico a este video adelante video el presidente de la república Nicolás Maduro ha llamado desde el 2014 al diálogo en reiteradas oportunidades con la intención de ponerle fin a las agresiones que la derecha radical ha incitado con el objetivo de derrocar al gobierno elegido por el pueblo 2014 9 de abril se reúne la oposición con el gobierno y representantes de la UNASUR 10 de abril el presidente de la república se reúne Miraflores con los representantes de todos los partidos el 13 de mayo la oposición decide retirarse de la mesa de diálogo representantes de la MUD se negaron a participar en la condición de la verdad 2015 la MUD rechazó en octubre nuevamente el diálogo en diciembre luego de las elecciones parlamentarias el presidente insistió en el diálogo pero los dirigentes opositores se negaron a reactivarlo 2016 28 de mayo con representantes del gobierno y MUD se celebró la primera reunión en República Dominicana donde sirvió de intermediario la UNASUR y los expresidentes de España Panamá y República Dominicana 21 de julio Ernesto Samper secretario de la UNASUR anunció la incorporación del Vaticano en el proceso del diálogo la derecha nuevamente se negó a participar el 24 de octubre el enviado papal envió un comunicado y las contradicciones volvieron a florar en los sectores de la derecha para el 30 de octubre se restableció nuevamente el debate para pactar la paz donde participó el enviado del Vaticano el 11 de noviembre se anunció el éxito de la segunda reunión entre el gobierno venezolano y la oposición no obstante la oposición volvió a presentar obstáculos a la mesa el 6 de diciembre finalmente la MUD no se presentó a la tercera reunión del año 2016 una vez más confirmó su falta de compromiso 2017 este año el primer mandatario nacional ha hecho varios llamados para dialogar 13 de enero la reunión no se reanudó el 14 de septiembre en República Dominicana se restablecieron las negociaciones para la paz el 15 de noviembre el gobierno reanudará el diálogo con la oposición en República Dominicana donde se estima presentar un documento conjunto para establecer acuerdos por la convivencia y la paz los domingos con Maduro diálogo 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 paz 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 creo que Henry Falcón líder de la agrupación avanzada progresista es el que ha anunciado que no va a República Dominicana me dicen se opone a ir a República Dominicana a dialogar con el gobierno nacional Henry Falcón es lo que me pasaron ahora en una nota por allí bueno vamos a ver qué pasa con Henry Falcón me dicen que anda recorriendo el país bueno si quiere ese candidato presidencial que se lance pues aquí lo esperamos Henry Falcón si quiere lanzarse láncese compadre no Henry y está Henry Ramos Alou también desesperado porque el dice que el próximo año el viene para Miraflores bueno vendrás a reunirte conmigo otra vez será Henry Ramos Alou están llegando libros vale de la Feria Internacional del Libro libros de todo tipo mire este libro que acaban de producir y editar en la Feria Internacional del Libro manual de producción de caprinos y ovinos sacados de la revolución productiva que se está dando en el campo venezolano manual de producción de caprinos y ovinos con metodología propia propia de nuestros productores agrícolas interesante lo voy a revisar ahora ve está Ramos Alou y Julio Borges igualmente en los próximos días Ernesto Villegas Polhac que es una mata de sorpresa va a presentar su libro de entrevistas al comandante Hugo Chávez Frías buen día presidente de Ernesto Villegas Polhac excelente Ramonet muy buena estas entrevistas Ramonet hizo también un libro largo de entrevistas a nuestro comandante Chávez y al comandante Fidel Castro Ignacio el próximo miércoles en el marco de la Feria Internacional del Libro pero además como siempre Ernesto Villegas tiene algo nuevo una novedad miren el libro además se puede adquirir en este tamaño aquí tengo el libro de Ernesto Villegas ustedes saben como Silvia en código QR usted lee el código QR lo baja en su teléfono celular en su tableta y se lee el libro de Ernesto Villegas Polhac libre de impuestos sobre la renta y del IVA se dan cuenta mira así se puede colocar en las paredes en afiches en el metro y la gente va y lo baja y tiene su hemeroteca su biblioteca perdón Gratiñán como dice Ernesto Villegas le agradezco este regalo a Ernesto Villegas Polhac aquí también tenemos un libro muy 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 interesante la casa de las locas una historia social del hospital de mujeres de mentes de Buenos Aires de 1852 a 1890 Valeria Silvina Pita Valeria saludos Valeria gracias por asistir a la feria internacional del libro muchas gracias correcto bueno ya estamos llegando al final de este programa tan importante interesante domingo 12 de noviembre dentro de 4 semanitas 4 semanitas estaremos celebrando la elección número 24 en 18 años de revolución aquellos que nos escuchan por el mundo aquí tenemos más de ciento y pico mil personas viéndonos por Facebook Live más de 60 mil viéndonos por Instagram y por televisión aquellos que nos escuchan en el mundo o que escuchan luego la repetición del programa o se conectan después de transmitir el programa en Venezuela en esta extraña dictadura calificada así por la derecha internacional el próximo domingo 10 de diciembre se estará desarrollando la elección número 24 24 elecciones y el próximo año vamos a la 25 número que da suerte de paso número mágico de esas 23 elecciones que hemos desarrollado hasta ahora la revolución ha ganado con su propio esfuerzo y su propia fuerza 21 elecciones 21 elecciones siempre he dicho siempre he pensado alguna vez leí un poema Yuri Flores el apellido de Yuri es Flores en ruso Silvia primo ruso el primo es Silvia Yuri alguna vez leí un poema que decía fracaso triunfo victoria derrota farsantes son dos farsantes lo único cierto es lo que soy yo lo que eres tú lo que somos nosotros es lo único cierto a la derrota hay que recibirla como una lección y verla de cerca siempre a la victoria hay que abrazarla y verla de lejos para que no nos llene de falso orgullo de vanidad de ego lo peor que puede tener un revolucionario o una revolucionaria es cultivar su individualismo su ego su vanidad es creerse más que los otros es creerse imprescindible aquí nadie es imprescindible nadie el único imprescindible que había en esta tierra se llamaba Hugo Chávez Fría y nos formó y nos forjó a todos nosotros a un pueblo aquí lo imprescindible es la conciencia social la conciencia del pueblo los valores del pueblo la organización del pueblo el empoderamiento del pueblo eso es lo imprescindible la unión de los revolucionarios la unión de las fuerzas políticas sociales porque hay gente que apenas tiene un poder un poquito saca cuatro votos y se cree el machote el macho machote pues sacan cuatro votos y se cree el macho machote ya aquí mando yo no compadre humildad 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 para forjar los valores de la unión profunda de una revolución que está asediada amenazada y agredida todos los días todos los días todos los días declara la unión europea mañana me dicen que la unión europea tiene ahí unas declaraciones estúpidas de sanciones contra Venezuela estúpidas así las califico estúpidas que unas sanciones militares todos los días apuntando que maduro dictador que maduro tal cosa y yo veo gente con una mentalidad una mente disolvente divisionista prepotente llamó a la humildad humildad y a la unión ha sido la fórmula la unión popular la unión cívico militar había quienes pensaban que sin Chávez esta revolución era imposible era inviable no se sostenía o miento no había gente que pensaba así aquí en Venezuela no había gente que pensaba así en el mundo yo solamente le digo a esa gente aquí hay un pueblo que defiende una causa hay un proyecto mucho más poderoso y hay una siembra y una cosecha permanente de los valores que el comandante Chávez fue gestando fue descubriendo que trajo de la historia de la historia de los antecesores de los antepasados esa fuerza moral esa fuerza espiritual hoy está crecida recrecida acrecentada esa fuerza moral se ha crecido esa fuerza moral es la que explica porque este año 2017 año de agresiones de fascismo de amenaza hemos sido capaces de pasar todas las pruebas abril mayo junio julio en vestida violenta asedio mediático asedio político internacional y la revolución firme de pie trabajando a la guarimba la derrotamos con paciencia con razones con la verdad con pueblo consciente con autoridad con las leyes con un gobierno que asumió sus responsabilidades y no se dejó chantajear por nada ni por nadie primera victoria la victoria contra el odio la intolerancia la violencia la guarimba y luego vino la asamblea nacional constituyente la convocatoria al poder constituyente y todo lo que ha significado y está por hacerse y significar hacia el futuro segunda victoria asamblea nacional constituyente poder constituyente originario y la tercera prueba por si había dudas porque alguna gente ponía dudas sobre el gran logro de la constituyente 15 de octubre la gran victoria del pueblo venezolano cuando ganó 18 gobernadores y gobernadoras con el 54% de los votos victoria política victoria moral victoria electoral que alguna gente una minoría pero existe ha querido como desdeñar o disminuir no es una victoria para aplaudir con las dos manos si es una victoria espectacular porque hay que ver el contexto que se da de guerra económica de inflación inducida de agresión de violencia y el próximo domingo 10 de diciembre preparémonos preparémonos ya ya el plan república está organizado en los próximos días comienza el despliegue del plan república y yo llamo al pueblo de Venezuela llamo a todos los movimientos sociales llamo al gran pueblo patriótico a prepararnos para que esta elección número 24 del 10 de diciembre sea la victoria número 22 de la revolución bolivariana de la revolución socialista del siglo 21 del siglo 21 de Venezuela de victoria en victoria año 2017 el año en que nos hemos reencontrado con el camino de la victoria así ha sido y así seguirá siendo muchas gracias Venezuela nos despedimos de este programa número 26 no 26 programa lleno de espiritualidad de cultura de vida y de tambor hasta la victoria siempre patria amada venceremos gracias feliz cumpleaños para nuestro vicepresidente y saludando a la nueva alcaldesa de Caracas Erika la bulla para Erika Martín Mata tamborcho viene de San Agustín nuestro presidente saludos traigo en mis cantar y sabroso manjar frutas vegetales y orillas del mar sobre el sol radiante sobre la bandera sobre las riberas de coco a buta te dame un poquito me ha provocado dame la baba que está sabrosa dame un poquito mi amor me ha provocado dame la baba vamos a gozar de un montón cóbelo cámbelo Calora Rodríguez dame la vuelta de tu ministro me ha provocado dame la baba que está sabrosa dame un poquito mi amor me ha provocado dame la baba vamos a gozar un montón cóbelo cámbelo lo quiero pa' mí dame la vuelta de coco por favor me lo conocido ahí tengo una cabaña en una playita donde la nenita la cinta cinta la cinta se pasa con cañón de enero sal de comunal que lo coco de lo baila sin parar dame un poquito me lo conocido me lo conocido me lo conocido me lo conocido dame la baba ese coco suenan los tambores suenan los mejores bueno señores ya saben que en nuestra alcance es Angelica María Rincón Martín 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 ¡Bienvenidos! ¡Que viva la Navidad! ¡Somos los niños de la patria! ¡Señorita, póngase la bata, traiga la cinta para yo tocar! ¡Cualquier palo sirve de charla! ¡De aguantada se estrapa con la Navidad! Señor Presidente, nos quiere ayudar a montar la estrella aquí en el pesebre. Vamos a hacerlo juntos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! ¡No! ¡Más arriba! ¡Sí! 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 ¡Paren las orejas, señores! ¡Callen pitas y tambores! ¡Y escuchen este fregón! ¡Dentro de muy poco van a ser el niño! ¡Y tenemos que recibirlo con mucho cariño! ¡Ya llegó diciembre! ¡Todo está en alegría! ¡Los campos florecen en la patria mía! ¡Ya vienen los aguinales! ¡Vienen los aguinalteros! ¡Con sus panos de parrandas por caminos y senderos! ¡La barca de oro! ¡El timón de plata! ¡La guilla de acero! ¡Las velas de narco! ¡Hasta aquí llegamos! ¡Ya fondió la barca! ¡Y los pescaderos dan su sede a su serenata! ¡La barca es trabajo! ¡La barca es amor! ¡La barca es el canto para el pescador! ¡Que viva la alegría! ¡Que brille la Navidad! ¡Que todos seamos hermanos! ¡Cantemos! ¡Cantemos! ¡Mi lunita Navidad! ¡Señor Presidente! ¡No quiere ayudar a prender la luz del Guaray de Arrepano! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Se prende la luz de la Cruz de la Paz y la Felicidad! ¡Día bello! ¡Adelantamos la Navidad porque queremos ser felices y porque queremos Navidades en paz! ¡Felices de pueblo libre, de pueblo feliz! ¡Que viva la felicidad! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el pueblo! ¡Que vivan los niños y las niñas! ¡Señorita póngase la vaca, tráigame una gata para yo tocar! ¡Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad! ¡Venga andaduzca en diciembre! Con amor, seguimos la marcha. ¡Las flores y hasta los tambores retenden hablar! ¡Señorita póngase la vaca, tráigame una lata para yo tocar! ¡Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad! ¡Oye, luna de sembrina! ¡Los maduros! ¡Los domingos, los maduros! ¡Con mi padre y en familia! ¡Los cantos, los cantos, los compañeros de cantos y labores! ¡Los domingos, los maduros! ¡Con mi corazón, con mi canto voy, con mi pueblo estoy! ¡Los cantos, los cantos! ¡Los domingos, los maduros! ¡Los domingos, los maduros!